a esta mesa temática sobre el tema de procuración y administración de justicia que tiene lugar en el marco de la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia que ya desde hace algunas semanas y esta de hecho es la quinta mesa de trabajo hemos convocado este mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas, el CIDE y también el INACIPE. Como ustedes saben, se trata de un ejercicio que ha tenido la finalidad y la sigue teniendo a lo largo de su desarrollo de convocar a un conjunto de expertas y expertos en los distintos temas vinculados con el complejo y amplio tema de la procuración de justicia para contar con una reflexión plural, abierta, técnicamente sólida, políticamente imparcial y con una vocación de impacto institucional de gran envergadura. La finalidad de este ejercicio, que concluirá al cabo de unas pocas semanas, será la de contar con los elementos que nos permitan diseñar y desarrollar en la medida de lo posible una serie de propuestas que permitan, con una mirada de conjunto y con una mirada además sistémica, coherente, aportar elementos a las distintas instancias del Estado mexicano y a la sociedad mexicana en su conjunto para revisar a fondo el diseño de nuestras instituciones en materia precisamente de procuración de justicia. corresponde a las instancias académicas que han convocado este ejercicio, realizar, digamos, los foros, los espacios para que tengan lugar estas deliberaciones, dar cuenta de aquellos aspectos que por fortuna han sido muchos, en los que se han encontrado coincidencias y puntos de contacto que permiten ir, digamos, enfocando esfuerzos en una dirección común, pero también advertir aquellos aspectos y puntos en los que existen dilemas o en los que existen disensos y dar cuenta de los mismos y dar cuenta de las implicaciones de dichos disensos para la confección de un modelo, vuelvo a decirlo, coherente, complejo y completo de procuración de justicia para México. Quiero subrayar que se trata de un esfuerzo, porque así tiene que ser, de carácter nacional, no hemos pensado en un modelo que tenga únicamente su orientación hacia uno de los órdenes de gobierno, sino que una de las, digamos, variables más ambiciosas de este ejercicio ha sido mirar la complejidad de un modelo que tiene que ser nacional para poder dar respuesta a los desafíos y a los retos que en este tema el país enfrenta. Sabemos que se trata de un esfuerzo institucional, en el caso de que así se emprenda formalmente, que debe de entrar en sintonía y en conjunción con otros esfuerzos institucionales en esta materia que han tenido lugar y que ya han emprendido desde hace algunos años y que también tienen, digamos, algo que ver con otro tipo de iniciativas y propuestas que se encuentran en distintas sedes institucionales para la valoración de los actores correspondientes. Hemos pedido en su momento, y así lo reitero el día de hoy, las instituciones convocantes, una suerte de moratoria legislativa en las reformas que tienen que ver con todos estos temas, con la finalidad de que podamos al final del camino contar con una visión de conjunto y no vayamos haciendo ajustes parciales a las normas con las que ya contamos hoy. Nos ha parecido muy importante que para llevar a buen puerto esta iniciativa contemos con cierta estabilidad en el marco que hoy tiene vigencia y que es nuestro punto de referencia institucional para pensar lo que estamos pensando. De esta manera, con toda la libertad de criterio y con toda la representatividad que corresponde a los actores políticos y en particular a las y los legisladores, serán ellas y ellos quienes asumirán la responsabilidad de ajustar, si es que así lo deciden, las instituciones en esta materia y en las materias conexas con la libertad de criterio y la representatividad política que les corresponde. Lo único que como instituciones académicas queremos hacer es aportar insumos, aportar elementos, nosotros vuelvo a decirlo con una perspectiva de solidez técnica, de imparcialidad política y de utilidad práctica. Y eso será lo que arrojaremos y quiero agradecer en verdad a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy, expertas y expertos que desde las instituciones públicas, desde las organizaciones sociales, desde la judicatura, desde la academia, desde la procuración de justicia, digamos en el terreno práctico y por supuesto desde el ámbito legislativo, tienen, digamos, mucho que decir sobre estos temas. Hemos procurado y así creo que lo hemos logrado, que estos ejercicios sean ejercicios de expertas y de expertos que aporten elementos objetivos para contar con una, digamos, un insumo documental bien sustentado y la garantía de que esto se logre son todas y todos ustedes. Así que en verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a todos, desde las organizaciones, desde las instituciones, desde la trinchera en la que se encuentran. En verdad, el día de hoy tenemos tanto legisladores como subprocuradores, como representantes de la sociedad civil, como magistrados, como visitadora general de la PGR, invitados internacionales, destacadísimos académicos y además contamos, y lo quiero decir, pues con un lujo de moderador que es el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Héctor Fix Fierro, quien a partir de ahora presidirá y moderará la mesa y a quien en verdad le agradezco como colega que haya asumido la responsabilidad de llevar a buen puerto este ejercicio, que tiene lugar por primera vez ya en esta etapa formal de los foros y de las mesas en este instituto. Así que bienvenidos y bienvenidas de nueva cuenta, los dejo, espero en una muy fructífera y seguramente muy productiva jornada de trabajo y sin más, le doy la palabra al doctor Héctor Fix Fierro. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, muy buenos días señor director, muchas gracias por las palabras de bienvenida, como exdirector también soy exinaugurador oficial del instituto, pero ahora ya no me toca a mí, afortunadamente, yo era inaugurador y clausurador y casi nunca me podía quedar a los eventos, que es el caso del director. Bien, pues muchísimas gracias, ya hemos escuchado cuáles son los propósitos de la consulta, el agradecimiento a quienes han aceptado dentro de su apretada agenda participar en el evento, se hizo una invitación muy amplia, en muchos casos pues no fue posible contar con la presencia de las personas invitadas, pues por razones de las ocupaciones, pero afortunadamente creo que se ha conjuntado un grupo muy interesante, muy importante de participantes. De parte de la coordinación del evento aquí en el instituto, a cuyo apoyo agradezco, se enviaron unas preguntas que tenían simplemente el propósito de ser indicativas, de orientar la discusión, por supuesto hay total libertad para expresar los puntos de vista que se quieran manifestar. Y yo quería proponer a ustedes la siguiente dinámica para la mesa el día de hoy. Primero daría yo la palabra a los participantes para hacer una primera exposición de unos minutos, siete, ocho, ocho minutos y yo sugeriría como estrategia de exposiciones y no se trata de desarrollar un tema en tan pocos minutos, es muy difícil, propongo que se inicie con una manifestación directa de lo que se quiere decir o proponer, sobre todo si hay propuestas, yo creo que lo importante es decirlo de entrada y usar quizá unos minutos para ampliar y justificar esa propuesta. ¿Cuál es el propósito? Les digo, más que una exposición tradicional de conferencias y demás, la idea es dar insumos para tener después una discusión. Entonces, mientras más breve la primera exposición, mientras más contundente, creo yo que habrá más elementos para hacer después una ronda que permita profundizar en los temas. La mesa es muy amplia, la verdad abarca muchos temas, eso pues no había manera de hacerlo de otra manera, pero esperemos que con la participación de ustedes tengamos una riqueza de puntos de vista que nos puedan ayudar. Tenemos aquí la responsabilidad de elaborar una relatoría sobre la mesa y ayer consulté si sería buena idea proponer a ustedes, si gustan después mandarnos algún documento por escrito breve, un par de cuartillas donde nos vuelvan a resumir de la manera que ustedes crean convenientes sus puntos de vista, creo que nos ayudará mucho. De todas maneras, vamos a estar tomando notas, hay grabación de la sesión, de manera que por todos lados vamos a tener todos los elementos para hacer una relatoría que sea realmente completa, útil y pues pertinente para lo que estamos pensando. No sé si, dicho lo cual, pues podamos entonces pasar rápidamente a la… Bueno, después de la primera ronda sugerimos que haya un pequeño descanso, la verdad es que son varias horas de concentración y entonces necesitamos un poquito de descanso y después volveríamos para continuar con la dinámica. Me sugieren aquí un orden para empezar con los participantes, no haremos presentaciones curriculares amplias, si no, no sé, llevamos la mitad de la mesa, entonces simplemente voy a llamar el nombre y aquí tengo la ascripción institucional o la función principal que cumplan las personas. Entonces yo la palabra en primer lugar a mi querido colega Miguel Zar, del Instituto Tecnológico Autónomo. Ni modo Miguel, te va a tocar abrir el fuego. Así, así, así. A que no te lo imaginabas hoy en la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Por favor, entonces. Muchas gracias por la atención. Vamos, este, estoy circulando estas dos hojitas con el esquema de la presentación a las que hacía referencia. Si no alcanzan, pueden seguirlas también en Twitter, en arroba Miguel Zarre, ahí está el texto de esta presentación. Bueno, tenemos un nuevo sistema de ejecución penal, paralelo a él, un nuevo sistema de justicia de ejecución penal también. Y esto nos implica, nos debe llevar a un cambio en el 102, que establezca la función del Ministerio Público en la ejecución penal. Esto puede decir así, en el texto, que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. El Ministerio Público pedirá la aplicación de las penas y agregar y su plena ejecución sin beneficios distintos a los que esta Constitución prevé e intervendrá en todos los asuntos que la ley determina. Es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal introduce la función del Ministerio Público en la ejecución. En la ley hay 25, 26 menciones al Ministerio Público. Esto exige un Ministerio Público especializado en la ejecución penal y que tenga su paralelo en su base normativa, en su propia estructura orgánica y, obviamente, desde la Constitución. La Ley Nacional establece estas 26 funciones, se pueden distinguir en tres rubros principales. Uno es la intervención del Ministerio Público en la investigación de los delitos que ocurran en reclusión. Para eso no hace falta, vamos a agregar nada. Ahí está, eso se hace y continuará. La segunda función es la de, por así decirlo, continuar con el papel del Ministerio Público en el proceso en la ejecución. Por ejemplo, en temas de reparación del daño, hay una condena a reparación del daño y el Ministerio Público hace efectiva esa reparación del daño ahora ante el juez de ejecución. Es parte de la ejecución de ejecutar la reparación del daño decretada por el juez del proceso. Pero lo más relevante viene en su función de evitar la impunidad. Y este es un papel clave que lo sintetiza el artículo 23 de la Ley Nacional. Dice, la intervención del Ministerio Público en el procedimiento de ejecución penal versará primordialmente en el resguardo del respeto a derechos humanos de las personas que tengan interés en la ejecución de la sentencia. No de las personas privadas de la libertad. Para eso está la defensa en la ejecución penal. Tiene que proteger los derechos de la víctima en la ejecución penal. ¿Y cuáles son esos derechos de la víctima? Pues a que se haga justicia. Que no se burle la justicia. Que no exista impunidad. El Ministerio Público fuera de la reclusión lucha en contra de la impunidad, obtiene una sentencia, obtiene la condena. Cuando llega la ejecución tiene que velar porque tampoco exista impunidad. Y hay distintas formas de impunidad en la ejecución. Una es pues que se fuguen, ¿verdad? Abrir la puerta para que se salgan. Pero la otra es abrirla para el otro lado. Para que los internos metan su casa a la reclusión y vivan en reclusión, vivan en prisión como si vivieran en su casa. Es decir, estas situaciones de privilegio son una afrenta al Estado de Derecho y una afrenta al Ministerio Público y a la víctima y a la sociedad que obtuvo una condena y después de obtener la condena no se engaña y dice ya acabé con la impunidad, pero esa persona está viviendo a costa nuestra con privilegios en reclusión. Esa es la función del Ministerio Público en este aspecto, evitar la impunidad. ¿Cómo? Promoviendo ante el juez de ejecución. ¿A quién va a demandar? Al centro penitenciario. Será la contraparte. Oye, tu director del centro, ¿por qué tienes esta situación de privilegio aquí? Porque este interno tiene una celda para él solo y acá están 25 asignados. Eso tiene que acabar. Promueve ante el juez de ejecución. ¿Por qué tuvo conocimiento del hecho? Porque tuvo conocimiento del hecho directamente o porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se lo hizo saber, una recomendación, o por los medios o por cualquier forma en la que tenga conocimiento. Y al acabar con estos privilegios en reclusión, paradójicamente va a contribuir a acabar también con los abusos, porque en la medida que no haya privilegios, quienes actualmente viven con todo tipo de privilegios en prisión, tendrán que empezar a litigar también para tener condiciones de vida razonable en reclusión. Y esas condiciones, por la mecánica de la propia ley, tienen efectos generales. Entonces, estarán litigando y tendríamos a los grandes despachos, litigando, ya no pagando para tener protección y beneficios para sus clientes, sino litigando para tener condiciones decorosas para las personas que patrocinan. Y al obtenerlas para ellos, las obtendrán para todos. Este es muy sintéticamente el planteamiento. Entonces, tenemos que definir esta función desde la Constitución, en la legislación orgánica, nada más aclarando un punto, lo que no le corresponde al Ministerio Público hacer en la ejecución penal. El Ministerio Público no tiene que involucrarse en las controversias entre las personas privadas de la libertad y la dirección de los centros, que no afecten la impunidad. Por ejemplo, en cuestiones de atención médica para los internos. ¿Qué tiene que ver el Ministerio Público ahí? Con cuestiones de agua potable. Esa es una controversia entre la dirección del centro y el interno. O si el interno tuvo o no buena conducta o cumplió su plan de actividades. Eso no le afecta al Ministerio Público. Eso es entre la dirección del centro y el interno. Entonces, atención médica, nada tiene que ver. Ni modo que el Ministerio Público, o para el caso, la víctima o el asesor jurídico de la víctima, diga, no, no, no le den atención médica porque vean nada más el delito que cometió tan grave. Eso es otro tema. El derecho de la víctima ya quedó reivindicado en la sentencia y lo único que le toca al Ministerio Público es ver que no se burle de esa sentencia, pero las condiciones de internamiento no son tema del Ministerio Público. Entonces, hay distintos tipos de controversia durante la ejecución penal. Pues esa es la propuesta, un Ministerio Público especializado en la ejecución penal. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues hay que dar la propuesta para futuras discusiones y debates. Muchísimas gracias. Voy a dar la palabra en segundo lugar al diputado César Camacho. Quirós, diputado, por favor. Gracias, Héctor. Gracias a las instituciones que han tenido el tino de convocar a este importante foro, a esta serie de consultas y me felicito de formar parte de este grupo de personas no sólo interesadas en el perfeccionamiento del sistema acusatorio adversarial oral que hace diez años inició su discusión prácticamente. Yo quiero empezar por hacer una profesión de fe, una profesión de fe jurídica, política y ética respecto al sistema de justicia que entre muchos concebimos, discutimos y acordamos. Y es evidente que como cualquier mecanismo, inclusive los de orden físico, los engranes, requiere ajustes. Pero la única manera de advertir dónde se requieren es poniéndolo en operación. Es justamente allí donde aparecen las deficiencias, donde aparecen las insuficiencias, donde la experiencia nos advierte que requerimos hacer ajustes. Ajustes de todo tamaño, lo digo en sentido lato, es decir, ajustes en el ámbito de la Constitución, de la ley, de los reglamentos, o incluso en las medidas que deben tomar los operadores del sistema. Soy un convencido que para un Estado democrático se requiere un sistema de justicia penal democrático. De suerte que cuestiones como el garantismo, que ahora leo con interés que parece que se ha dado paso al hipergarantismo, a mí me parece que es el garantismo liso y llano, propio de un Estado democrático de derecho, el que tiene que privar en un sistema de esta naturaleza. Es evidente, y ya no voy a gastar tiempo en ello, que lo absurdo sería hacer que las deficiencias del sistema le permitieran pretextar a algunos el regreso a un orden de cosas en lo jurídico y en lo cotidiano que está suficientemente acreditado, que no sólo es insuficiente, sino profundamente injusto. Desde la discusión advertimos, desde la discusión y posterior aprobación, que la implementación del sistema sería demandante, complicada, que podría llevar años, y aunque parezca pueril, no es un asunto menor, muchos recursos. Pero el más importante de ellos, y es sobre lo que yo quiero ahondar, es el recurso humano, las personas. Necesitamos, todos los involucrados en estos ámbitos, en lo legislativo, en el ámbito judicial, en el ámbito académico, y por supuesto los operadores del sistema, la policía, los integrantes del Poder Judicial o del sistema penitenciario, lo digo en el sentido más amplio, necesitamos educarnos y reeducarnos en el contenido normativo y en el espíritu, en la intención subyacente, que no es otra cosa sino compatibilizar los derechos de la víctima por muchos años olvidados y hoy, en lo que hoy hemos avanzado, me parece que insuficientemente, sin atropellar los derechos del imputado. Parece que esto entraña contradicciones al punto que hay que optar, es decir, ¿a quién defendemos? Es que no hay opción. Justamente un sistema de justicia, de las características del que estamos hablando, tiene que consagrar primero y enseguida respetar de cabo a rabo los derechos de, una, hablo en sentido amplio, la víctima, y otro, el imputado de principio a fin. Aunque comprensibles, en un Estado democrático en el que nos tenemos que respetar, a mí me parecen infundados algunos de los argumentos que leo y escucho. Algunos. Si esto es, si esto ha sido generador del aumento de la incidencia delictiva, me parece que es una forma muy elemental y convenenciera de interpretar lo que ocurre. Seguramente otro tipo de mesas nos podrá reportar, después de análisis y discusión, ¿cuáles son los fenómenos que han hecho que aumente la incidencia delictiva? Yo puedo afirmar categóricamente, este no. Este tiene que verse por separado y por supuesto que, por ejemplo, la población en prisión preventiva, lo doy con datos duros de la Open Society Initiative Justice, la población en prisión preventiva se ha duplicado en nueve años. Y esto no ha hecho que disminuya la incidencia delictiva. Y es evidente, ayer el Inegi dio a conocer algún reporte, la percepción de inseguridad aumenta. Creo que no le hace bien al sistema hacerle mala fama, porque además de injusto, acaba por no ganar nadie. Yo soy un convencido, y recuerdo perfectamente los argumentos en el momento de la discusión, la prisión preventiva oficiosa es una excepción. Y me hago cargo de que el estado de cosas actual puede eventualmente permitir que se discuta si se aumenta el catálogo de los delitos donde opere la presión preventiva oficiosa, pero confío más en el arbitrio judicial que tiene base constitucional para determinar la presión preventiva oficiosa con media cautelar. Es decir, no le pueden echar la culpa a que como ya no está en el catálogo de delitos que hay previsión preventiva oficiosa donde restringen o impiden el arbitrio judicial, es ese el origen de esto que estoy comentando. Algunas cosas más, dada la brevedad del tiempo. Que si despoja a las autoridades de herramientas para combatir el crimen, yo creo que incluye la medida cautelar de prisión preventiva como una gran herramienta procesal, después, como bien se sabe, de formular la imputación y vincular a proceso. La tasa de éxito de la prisión preventiva que reportan las unidades de medidas cautelares en el fuero común es de hasta el 90%, y como es sabido por todos, la vinculación al proceso no cierra la investigación, permite medio año, cuando menos para seguir investigando. Las medidas cautelares, por otro lado, solo para su reafirmación, no solo son constitucionales, sino convencionales. En síntesis, es un instrumento perfectamente legal, legítimo, bien utilizado por jueces comprometidos con la justicia. Los operadores ya están capacitados y aún así no hay los resultados esperados. Sí, muchos de los datos formales, oficiales, reportan hasta el 100% de la capacitación en ministerios públicos, jueces, etcétera. Sí, sin embargo, más del 25% de los policías, según reportes todavía de CETEC, no se sienten con la preparación suficiente para llevar a cabo el informe policial homologado. Es decir, una cosa es contar con datos formales de conclusión de cursos, y otra es tener en los hechos, en la vida cotidiana, la convicción de parte de los policías que están suficientemente capacitados. El 75% de los ministerios públicos reportaron que la calidad del llenado de ese informe policial homologado es de mala calidad. Es decir, es conteste la, diríamos, la convicción de los policías con la percepción del destinatario inmediato de este informe. Soy un convencido, ya no voy a abundar en ello, voy a más bien a tratar de formular propuestas y hacer compromisos del nuevo sistema de justicia penal que hace prácticamente un año entró en vigor de manera cabal y en toda la geografía del país. Investigación. Yo sigo insistiendo en la profesionalización de los policías de los tres ámbitos de gobierno, y de una vez digo, soy un convencido del mando único, no del mando mixto, porque esto hace que haya un tramo de control, un tramo de control menos, al no tener que lidiar además con la policía municipal, que se diluye, los perfiles son tan variopintos que hasta uno que otro bueno hay. Establecer un sistema de dignificación, formación y desarrollo profesional y de carrera policial. Autonomía a la policía de investigación, pues no debe continuar bajo el mando del Ministerio Público, este no es un investigador. Lograr esquemas eficientes y eficaces de investigación que permitan a policías y peritos fortalecer y desarrollar técnicas y destrezas para proporcionar información de calidad al Ministerio Público. Desarrollar modelos estratégicos de decisión dentro del Ministerio Público para aplicar algo que en su momento fue extremadamente novedoso y muy persuasivo y sobre lo que no se ha aprovechado lo suficiente. Acuerdos reparatorios, procedimientos abreviados antes de acudir al juez, métodos alternos, solución de controversias, suspensión condicional del proceso y bueno, crear las unidades de medidas cautelares en el ámbito federal y las que faltan en las entidades federativas. Respecto al proceso, insisto, la necesidad de formar y profesionalizar, formar y profesionalizar a los jueces de control, de oralidad y de ejecución de sanciones. Entonces, revisar la organización administrativa entre los tribunales, sistema de enjuiciamiento transparente, expedito, evaluable para delitos comunes y un régimen de excepción para delincuencia organizada. Un comentario en la postilla. Si hace 10 años el fenómeno de la delincuencia organizada obligó a implantar en la Constitución algunas medidas distintas, hoy mucho más. No estoy sugiriendo llevarlo a la Constitución. Pero la legislación ordinaria, me parece, y el entorno obliga a tener medidas específicas que sean herramientas hechas pensando en un combate eficaz a la delincuencia organizada. Profesionalizar mucho más a los operadores del servicio y generar incentivos para mejorar la calidad y abatir la corrupción. Y respecto de la última fase, la compurgación de penas. Extender el cumplimiento del debido proceso de la ejecución de la pena. Mi amigo Miguel Cerro ya lo tocó. Yo ahí un poco voy a abundar porque puedo suscribir de cabo a rabo lo que él ha traído a la mesa. Garantizar un enfoque de justicia restaurativa en el que la víctima o ofendido, la persona sentenciada y en su caso la comunidad afectada, participen en la resolución de cuestiones derivadas del delito. Termino. Yo sigo insistiendo en que el reto cultural que entrañó la reforma no lo hemos superado. Es decir, el cambio de mentalidad, que es lo previo al cambio actitudinal, sigue siendo un pendiente entre nosotros. Creo que el involucramiento de mucho más gente de la comunidad, instituciones especializadas, de la mano de ejercicios de monitoreo, análisis, evaluación del proceso de implementación y búsqueda mejora continua. Soy alguien que cree en la necesidad de recuperar la instancia de coordinación nacional y el sustantivo lo subrayo. Es de coordinación, no es jefe de nadie, pero si hay buena mano y talento va a ayudar a superar muchas eventuales diferencias. Algunas cuestiones que han ocurrido en el tiempo inmediato anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, me refiero a decisiones legislativas y lo digo con satisfacción, casi todas construidas por varias fracciones parlamentarias. Es decir, no es para la reivindicación partidaria de nadie, sino para la acreditación que cuando hay acuerdos no puede haber, no es correcto tener visiones partidarias respecto a un fenómeno tan especializado, más bien el dilema parece ser más severo, o lo hacemos bien o lo hacemos mal. Es decir, nadie tiene la franquicia de lo bien hecho. En consecuencia, si el acuerdo político es un buen vehículo para construir instituciones y normas adecuadas, me parece que sigue siendo lo deseable. La ley de víctimas, la de justicia penal para adolescentes, la de mecanismos alternos de solución de controversias, la de protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, la ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura que acaba de promulgarse, me parece que son buenas noticias. Termino, creo que como resabio de lo que se hizo como concesión de coyuntura, hay que eliminar la figura de la raiva. O sea, está muy mal evaluada, sus resultados son muy malos y es una especie de gota envenenada o de gota de veneno. Si hay otras cosas que afectan, está mucho más. Hay que repensar la lista de la prisión preventiva oficiosa. Creo en la figura genérica de la prisión preventiva, pero me gusta más esa que deriva de una decisión inteligente y adecuada de un juez. En fin, concretar la autonomía de la fiscalía, revisar el amparo con esta nueva lógica procedimental y muchos asuntos que por falta de tiempo merecerán en otra oportunidad algún comentario. Ojalá nosotros, y muchos más que no estamos a la mesa, pero estamos comprometidos con el sistema, cada uno en su ámbito haga lo que debe para que en este tiempo de retos no solo no bajemos los brazos, sino juntos hagamos de esto una cadena virtuosa que tiene todo lo jurídico a la mano y la razón de lo ético. Gracias. Muchísimas gracias, señor diputado. Doy sin más trámite la palabra a la licenciada Adriana Campos López, visitadora general de la Procuraduría General de la República. Muy amable, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Y bueno, celebro y agradezco mucho la convocatoria en esta gran consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia a las tres casas de estudio que lo han hecho. Creo que es un momento de reflexión, es un momento después de un año de la promulgación en pleno del sistema penal acusatorio. Y bueno, definitivamente, ya lo decía Carranza en su gran discurso en el 17, es el momento este, aquel lo consideraba en ese momento, el que el agente del Ministerio Público tiene que cambiar su rol. El agente del Ministerio Público tiene que ser un actor, no nada más un espectador de la investigación. Hoy en día nos encontramos ante un sistema procesal penal que abre espacios importantes de discrecionalidad y flexibilidad. Creo y en esta mesa hago un planteamiento sobre el sentido de reivindicar la posición constitucional, en este caso que tiene el Ministerio Público, ya que no en el monopolio de la acción penal, sino como un verdadero intérprete ejecutor de la política criminal. Es el momento en el que todos en la mesa sabemos que los cambios que introduce el sistema penal acusatorio a la compensación del poder punitivo del Estado, sin embargo, enfatizo lo que nos establece el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de que el agente del Ministerio Público está para esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que haya una reparación del daño, sobre todo esta última parte. Y bueno, el esclarecimiento de los hechos que implica por definición a llegarse de la verdad sobre lo sucedido, la garantía del principio de presunción de inocencia como un bastión para deslindar el proceso en todo aquel que no merece sufrir el poder punitivo, y también la sanción del culpable como un principio direccionado hacia la evasión de toda forma de impunidad, la reparación del daño como una piedra angular del fin último del proceso penal. Creo también que aquí la posición de… en este caso debe ser que desde la práctica misma de lo que es el procedimiento penal, nos hemos dado cuenta que no nada más es el agente del Ministerio Público el que tiene que tener un gran papel en esto, es una gran trilogía, la trilogía del agente del Ministerio Público, el policía y el perito. El agente del Ministerio Público hoy por hoy no tiene que jugar el mismo rol que venía jugando, ya no es el investigador, ya no es el que hace las entrevistas, la entrevista la tiene que hacer el policía. La policía que si bien estamos hablando de que las estadísticas establecen que el agente del Ministerio Público no está contento ni satisfecho, ni le gusta el reporte que le entregan sobre los hechos en este caso, a la hora de la detención, ni sobre las entrevistas mismas, yo creo que hay que trabajar más en la capacitación hacia este gran rol, el rol de esta gran trilogía, porque de la medida que tengamos una buena investigación por parte del policía y una investigación calificada, científica, que nos la aporte lo que es la parte pericial, en ese momento vamos a entender cuál es el trabajo que en este nuevo sistema penal acusatorio tenemos. El trabajo se llama Trilogía, agente del Ministerio Público, policía y perito. Esta gran labor, este gran papel nos está llamando a todos los que estamos trabajando en esto, a que tengamos una gran revisión acerca de lo que estamos haciendo y que trabajemos más en esta parte para que los integrantes, los grandes operadores, los que estamos trabajando en esto, nos demos cuenta sobre todo desde los que estamos fiscalizando el trabajo, de los integrantes del nuevo sistema penal acusatorio, que ese es el gran papel que tenemos que jugar. En el momento que esta trilogía funcione debidamente, vamos a tener grandes resultados. Creo que esa es una gran propuesta. Quiero decirles que en este caso, por último, les comento que a través de la argumentación debe explicarse porque en un determinado caso hay que preferir el proceso abreviado, en este caso es el agente del Ministerio Público aquí quien tiene que saber cuándo hay un proceso abreviado, cuándo hay medios alternativos, mecanismos alternativos de solución, de controversias, cuándo tenemos que, en el momento en el que tenemos que argumentarle al juez que en efecto, como decía el diputado, si la presión preventiva no es oficiosa, tener los argumentos suficientes, duros y concretos y la argumentación jurídica correcta para el convencimiento del juez de que si tenemos un Volkswagen con tres granadas en un estado en donde tenemos una gran problemática delincuencial, bueno, nos decrete la prisión preventiva, aunque esta no esté oficiosa porque tratándose de deportación de armas no nos la dan. Bueno, creo que este es el trabajo que tenemos que hacer hacia adentro, el trabajo que tenemos que hacer con los integrantes de esta gran trilogía y bueno, es una de las propuestas. La verdad es riquísimo estar aquí en una mesa como esta, escucharlos a ustedes y bueno, darnos cuenta que el trabajo que estamos haciendo es el correcto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Campos. Voy a dar ahora la palabra al magistrado Juan José Olvera, quien es titular de la… a ver si digo bien el nombre, Juan José, Unidad de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el Poder Judicial de la Federación. Por favor. Muchas gracias, buenos días. Sí, fue correcto. Gracias. Para corresponder al formato, diría de inicio, que de acuerdo con los datos duros que la operación ya está mostrando, si tuviéramos que hacer ahorita, tomar alguna decisión institucional, diría que no es momento aún para pensar en cambios estructurales de operación, salvo algunos ajustes que quizá ya en este momento bien podrían ser evidentes, como los que ha mencionado Miguel Sarr, como los que ha mencionado el señor diputado César Camacho. Salvo estas cuestiones, digamos, en lo estructural, es demasiado pronto para pretender cambios. Tenemos sólo un año, parece demasiado tiempo, pero el cambio es tan profundo que es apenas un año. Tenemos en el ámbito federal, por supuesto, ya números suficientes como para poder delinear que las problemáticas y las oportunidades de mejora están en otro lado. Tenemos poco más de 25 mil asuntos en el ámbito federal, de los cuales el 60% son causas penales. Y esto nos permite hacer algunas grandes lecturas, que por razón de tiempo sólo mencionaré algunos y dejaré entrar en detalles, y así lo requiere la mesa, para posteriores rondas. Creo que el reto ahora, para un modelo, es desarrollar las capacidades de operación que el propio sistema ya ofrece. Ahorita estamos trabajando, también creo que inevitablemente un año, estamos trabajando básicamente en flagrancia. Al menos lo que pasa a zona judicial, es flagrancia en alrededor del 99%. No estamos viendo todavía asuntos en los tribunales producto de investigaciones. De modo que las problemáticas de las que pudiéramos hablar, tendrían que estar hoy al menos, insisto, desde el enfoque del Poder Judicial, en las capacidades de las flagrancia, porque en investigación no ha habido oportunidad de estar visualizando la operación. Dentro de flagrancia, los delitos más recurrentes son portación de arma, casi 6 de cada 10, delitos relacionados con narcóticos, pero en narcomenudeo, ni siquiera todavía en narcotráfico, 25%. Y aunque tiene mucha resonancia el tema de robo hidrocarburos, anda abajo del 6% nacional. Desde luego que hay entidades que llegan hasta el 25%, como es el caso de Puebla, pero en la media nacional está en el 6%. De modo que tampoco hemos visto todavía la operación con delitos técnicamente más complejos, porque es flagrancia y es de delitos muy básicos, con los que el Poder Judicial históricamente ha operado en el sistema tradicional y ahora. Y quizá también por estas características de operación estamos advirtiendo que las vías de solución que están en marcha es el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso y el juicio. El juicio en una cantidad, dentro de lo razonable, dentro de lo esperable en un sistema como estos, poco más del 1%. Tenemos ahorita 201 sentencias derivadas de juicio. No hemos visto, en el ámbito federal al menos, insisto, a un año de operación, el funcionamiento, el funcionamiento regular, de modo que no podemos evaluar si este es adecuado o no, del principio del recurso de la oportunidad. El principio de oportunidad no está aportando a la solución, me refiero como sistema, por supuesto que hay números muy marginales de ejercicio, pero como sistema no está operando. Y quizá ahí el problema técnico es, y creo que si es normativo es de nivel terciario, me refiero a los acuerdos internos de operación de la institución y no legislativos, el que esté concentrada la autorización para la operación. El de oportunidades es un mecanismo muy amplio, que va desde lo más complejo como la implícita negociación de la pena en casos extremos, asociados con delincuencia organizada, hasta asuntos de vagatela, en donde el Ministerio Público por estrategia de operación decide ni siquiera investigar y en todo caso asumir, y creo que esta es parte del diseño, asumir la reparación del daño. Bueno, en ninguno de los extremos está, digamos, trabajando de manera plástica, como para suponer que pueda estar aportando al sistema como mecanismo de solución. Y tampoco está en pleno funcionamiento, no está del todo delineado, mucho menos delineado, el tema de la reparación del daño como un mecanismo liberador de solución. Siempre es una condición y hasta ahora está funcionando cuando directamente el imputado garantiza la reparación. Difícilmente se ha ampliado, pues, a un mecanismo que pueda ser eficientes otras formas de solución. ¿Qué quiero decir con esto? Que, visto así, el reto de la institución que el Poder Judicial visualiza, desde luego, el reto de la institución de Procuración de Justicia es incrementar sus capacidades de operación, ampliarla a todos los mecanismos que ya existen, y por otro lado, fortalecer su capacidad de investigación como institución y de litigio. Creo que aquí bien podríamos decir que la primera etapa significa que el sistema está funcionando, pero el siguiente desdoblamiento tiene que ser ampliar sus capacidades. Y esto pasa por investigación y pasa por litigio. Traemos de los 200 asuntos en juicio, traemos un 25% de absolución en el ámbito federal, que son delitos básicos, insisto, portación de arma, narcomenodeo e hidrocarburos. Y, desde luego, todos los asuntos en los que se ha decidido el tema de debate han sido los hechos, el esclarecimiento de ellos y, pues, la correcta o incorrecta formulación de la acusación. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí traemos un alto margen de absolución, pero en cierta manera he derivado de varios factores que derivan en falta de capacitación, creo yo, tanto de los que intervienen como fuente de prueba, que son los policías, estamos hablando de flagrancia, y del Ministerio Público para encauzar la información que tiene para obtener una condena. Creo que ahí es donde está el tema. La otra cuestión que quiero aquí solamente también enunciar para siguientes intervenciones es que la operación a un año no da ocasión para sustentar críticas serias al sistema. ¿A qué me refiero? Los jueces están soltando sistemáticamente a los detenidos. Primera cuestión, no es sistemática. Traemos un 2% de calificación de ilegal a detención. Es decir, cuando una persona se presenta ante la justicia federal, solamente en un 2% de probabilidades es que se vaya a la calle. Hay casos extremos, por supuesto, pero son anecdóticos. Y para delinear un sistema, un sistema tan profundo, creo que la anécdota no da. Lo único que estaría ocasionado es que estemos jugando al péndulo, tratando de encontrar soluciones de coyuntura. Y la otra cuestión, la otra cuestión que quiero precisar es que, por sistema, tampoco es, los datos no honran la idea de que los jueces se están rehusando sistemáticamente a la prisión preventiva en delitos de portación de arma. Traemos en el ámbito federal solamente el 14% de prisión preventiva. Pero este 14% solamente corresponde a un 75% de petición de prisión preventiva. Es decir, traemos poco más de 20% de los casos en donde se solicita prisión preventiva. El Ministerio Público pide prisión preventiva solo en uno de cada cinco asuntos, como parte que es. Y de ese 20% que pide, el 15% se otorga. Este es el nivel de prisión preventiva que traemos. Que por lo demás es lógico, es congruente con el tipo de litro que traemos. Porque la portación de arma, ni antes ni ahora, ni cuando estaba calificado como grave, ni ahora, es que haya cambiado por virtud del sistema, sino que el tipo de portación que nos están presentando no es la portación extrema, no es de armas de grueso calibre, que el tradicional estaban categoradas como graves y que ahora no. En realidad, cuando se trata de armas de grueso calibre, están en prisión preventiva porque el Ministerio Público lo pide. En muchas ocasiones, en más del 20%, el Ministerio Público ni siquiera pide una medida cautelar, lo cual es correcto, lo cual es correcto. Ni siquiera pide medida cautelar. ¿Qué quiere decir esto? Que el 14% de prisión preventiva que tenemos es consecuente con la operación que se está dando ahorita. Hay un caso que se utiliza sistemáticamente como ejemplo de que el sistema puede no estar funcionando porque está abonando a la libertad indebida. Es, se ha dicho en muchos medios, a través de muchos actores políticos, que cómo es posible que se ponga en libertad una persona que traía una barret. En realidad, sí se puso en libertad, debo decirlo, pero no se le liberó porque se considera que no había delitos, sino porque la medida cautelar que estaba pidiendo no se correspondía, en ese caso, con la problemática específica de esa aportación. Debo decir que ese asunto, ese asunto ya concluyó, concluyó en presente abrigado con condena y el imputado se internó voluntariamente. Es decir, el caso extremo, como de falla, debo decir que en términos procesales fue de éxito. Está detenido, debo decir también el contexto, era un policía que traía esa arma que no era la de cargo y que en el caso específico, en su estrategia, quiero decir, de vida, no solo de defensa, decidió internarse negociando una pena que le corresponde a esa aportación. Es decir, incluso los casos extremos que se utilizan como fuente de información, como para suponer que necesitamos cambios profundos ya, ni siquiera honran en la operación la falla, si en todo caso el acierto. Al menos esto es, quiero decir, los datos que estamos visualizando en la operación. Por supuesto que hay muchas cosas que mejorar, pero en esta primera ronda lo pongo ahí como tema de reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Bueno, creo que los datos son siempre muy importantes para alimentar la discusión. Bien, doy ahora la palabra al maestro Francisco Javier Galicia, Campos, investigador del Instituto. Francisco. ¿Acaso? Javier. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Héctor, muchísimas gracias por la invitación. Yo me voy a centrar un poco en… y retomar algunos puntos que mis compañeros que han… anteriormente han intervenido. y me voy a tomar el atrevimiento de hacer de conocimiento que tiene relación con lo que voy a comentar yo. En este momento el Instituto de Investigaciones Jurídicas está haciendo un trabajo de investigación que tiene relación con la tarea de investigación de los policías, tanto federales como municipales y estatales, evidentemente, en ese orden, no, pero bueno. Nos ha preocupado mucho la tarea de investigación, la deficiencia con la que están las policías de investigación y están interviniendo en la investigación de ciertos delitos, particularmente en los delitos de flagrancia. Estamos viendo que el perfil de nuestras policías en nuestro país verdaderamente tienen un perfil no idóneo, ¿no? Consideramos que deben de tener un perfil más técnico de índole criminalístico también, que eso es lo que nos está faltando. Y, ¿a qué voy? Voy a tratar de ser muy puntual, porque ya han hecho, esta Adriana ha hecho, puntualizando algunos puntos que yo soy coincidente en ese sentido, de la triangulación, ¿no? Policía de Investigación, los peritos y al agente del Ministerio Público. Nuestros policías como primer respondientes deben de tener una capacidad de observación, porque son los primeros que acuden al lugar de los hechos, de visualizar qué es lo que en el entorno del lugar de intervención sirve para poder integrar una carpeta de investigación, su preservación, su embalaje, todo lo que conlleva esa investigación. Y a partir de ahí debe de tener una constante comunicación con el agente del Ministerio Público, que es evidente, es la base fundamental de nuestro sistema. Si se pretende, y yo soy creyente de esto, que debe de ser totalmente garantista, debe de existir esa comunicación permanente con la Policía de Investigación. Ahora bien, en cuanto al litigio, que también el señor magistrado lo comentó, una de las grandes críticas que estamos siendo objeto es la intervención de nuestros agentes del Ministerio Público en las audiencias de juicio oral. Esa deficiente, y lo voy a decir, aun cuando están siendo capacitados, no digo que no, se debe de repuntualizar en esa capacitación, y en esa profesionalización, es el hecho de que no tienen esa, también ese perfil, me voy a atrever a decirlo así, de técnicas de entrevistas, de técnicas de interrogación, de contrainterrogatorio. Es lamentable la actuación, y lo pongo en la mesa así, de la actuación de nuestros agentes del Ministerio Público en las audiencias de juicio oral. Considero, y lo pongo en esta mesa, y para concluir, para ser muy concreto, que es lo que a mí particularmente ahorita me está saltando, es el hecho de que debe de existir una debida planificación de la gente del Ministerio Público para sustentar su teoría del caso ante el juez de juicio oral, pero siempre previo a la comunicación permanente que debe de tener con las policías y con los peritos, previo a que comparezcan ante la gente del Ministerio, ante el juez del órgano jurisdiccional, perdón. No para leccionarlo a decir mentiras, sino para leccionarlo de que, qué fue lo que hallaron en el lugar de intervención. Eso es importante, engarzar todo lo que él, como policía de investigación, encontró como primer respondiente, y a partir de ahí, engarzarlos con las fuerzas materiales o técnicas científicas que vaya a aportar ante el juez de juicio oral. Eso, para mí, en lo primordial, es lo que tiene mayor sustento para garantizar un sistema de justicia penal en aras de la protección de los derechos hacia los denunciantes. Gracias. Muchísimas gracias. Doy ahora la palabra al licenciado Alejandro Magno González Antonio, subprocurador del Estado de Oaxaca. Bueno, he escuchado con atención a los compañeros que me antecedieron y coincido prácticamente con todo lo que se ha señalado. Me llamó muchísimo la atención las cifras que maneja el amigo magistrado Olvera en materia federal. Creo que en materia local los números no son tan diferentes, también al menos en las entidades que conozco algunos números y particularmente en el Estado de Oaxaca, obviamente. Y bueno, antes de, digamos, de meterme en lo que serían las propuestas, me hago un breve comentario al respecto. Creo que efectivamente, al menos en números duros, ya estamos viendo un impacto positivo de lo que está representando el nuevo sistema de justicia en la operación, solo que no lo hemos logrado transmitir a lo mejor a la ciudadanía. En la percepción es en donde me parece que está allí el punto negativo. La gente, en términos generales, y eso creo que está ocurriendo en todo el país, en mi Estado no es la excepción, pues hay una idea de la ciudadanía en primer término, pero incluso entre las autoridades, de que el sistema está generando impunidad, de que estamos liberando delincuentes. Y hay una crítica fuerte que, y así lo voy a decir, con la responsabilidad, por supuesto, pero que limita incluso la actividad que tenemos las instituciones. Por supuesto, con una presión social en medios de comunicación y demás, se dificulta operar adecuadamente o correctamente también desde las propias instituciones, las instituciones de procuración de justicia, e incluso en los poderes judiciales, tanto local como federal, cuando hay una presión mediática, por supuesto que hay ahí una influencia externa que menor o mayor sentido afectará seguramente en los jueces, en la actuación de los ministerios públicos, de acuerdo también al profesionalismo de cada uno de los operadores, pero vamos, es una realidad que existe y en la que tenemos que trabajar. Y eso se debe, me parece a mí, en gran medida por esta percepción que está teniendo la ciudadanía. Cuando en realidad en los números, o sea, si nos vamos a los números duros, como bien lo mencionó el magistrado y creo también en el Estado de Oaxaca al menos, sí estamos viendo realmente un impacto positivo ya en la actuación del día a día, en los resultados que nos está empezando a generar el sistema. Todavía, por supuesto, muy lejos a lo mejor de la expectativa que se generó a lo mejor con la reforma en 2008 y eso es algo que también tenemos que entenderlo así, en aquel momento, era un cambio tan importante, no sabíamos todavía con qué nos íbamos a enfrentar ya en la práctica y en la realidad y sí creo que se generó una expectativa un poquito más alta de lo que debió haberse generado y eso obviamente a la fecha pues está también generando en ciertos sectores pues un tipo de decepción, digamos, no hemos alcanzado lo que pensamos que íbamos a alcanzar ocho años después de la reforma en 2008, estamos lejos efectivamente, sí hay mucha resistencia, en algunos casos sí hay simulación pero bueno, también creo que es importante señalar que si nos vamos a números duros estrictamente y comparamos, sí estamos mejor que como estábamos antes de la reforma, todavía hay muchísimas cosas que hacer y bueno, por eso creo que es tan importante este tipo de foros también en donde tratemos de hacer propuestas. ¿Qué es lo que yo y para tratar de utilizar el corto tiempo que tenemos voy a señalar, me parece que digamos tratando de aportar en la que es la idea de estos foros. Creo que un punto importantísimo que en las instituciones de procuración de justicia está sucediendo es que no terminamos de entender completamente lo que significan los modelos de gestión, en algunos casos incluso he escuchado una comparación que me parece equivocada entre el modelo de gestión y el sistema de gestión y pareciera que cuando hablamos de modelo de gestión que además no son términos que normalmente utilizamos los abogados y ese es uno de los puntos por los que a lo mejor no hemos terminado de entenderlo bien, pensamos en eso, en un software, pensamos en un programa, en un sistema informático, cuando en realidad tenemos que pensar antes de eso, esa sería como la última parte, en cómo operamos, en cómo estamos organizados en la cuestión de trabajo, la gestión es eso, es cómo ingresa digamos a la institución, en este caso de Procuración de Justicia un asunto, cómo conocemos de un asunto, cuáles son las vías de ingreso del asunto, cuál es el proceso que lleva, proceso me refiero de organización, no el proceso jurisdiccional, cómo avanza digamos el asunto y cuáles son las distintas salidas. Estos procesos de organización, por supuesto, en mis cuidos, digamos, respetando siempre el marco de los procesos jurisdiccionales, las reglas procesales, digamos, y las herramientas que el proceso nos otorga para iniciar una investigación y en todo caso para darle salida a una investigación o ya en un proceso a un asunto, estos procesos de organización en el marco de estos procesos jurisdiccionales, pero que con claridad, digamos, tengamos las instituciones de Procuración de Justicia. De ahí la importancia de tener estas áreas de unidades o áreas, como le queramos llamar, de atención temprana o de determinación temprana o de determinación inmediata, que se están construyendo en las instituciones de Procuración de Justicia, en algunos casos funcionando mejor que en otros y en donde creo es el primer punto que debiéramos trabajar en homologar. ¿Cómo vamos a construir estas áreas? Independientemente del nombre que se le vaya a poner, para entender que sí es muy importante el ingreso, o sea, determinar el ingreso de los asuntos, por dónde van a ingresar, cuáles son las vías de entrada de ingreso de los asuntos, en términos prácticos, dónde denuncia una persona, con claridad, porque hay ciertos modelos en algunas instituciones de Procuración de Justicia que terminan confundiendo a la gente, no saben dónde presentar una denuncia o llegan a presentar una denuncia en la misma institución de Procuración de Justicia y los envían a otra área porque resulta que este es un asunto especializado y hay una fiscalía especializada en ese tema y andan recorriendo la institución, a distintos lugares de la propia institución, eso es algo de lo que debemos trabajar en tratar de evitar. Las personas que son sobre todo las víctimas de un delito, pero incluso los familiares, imputados o imputados mismos que quieren información, pues traen un problema importante detrás de ellos y que por supuesto lo que necesitan pues es una atención pronta, una respuesta inmediata de parte de la autoridad, en este caso de una institución de Procuración de Justicia. Entonces creo que el primer punto es efectivamente trabajar en homologar estas áreas de atención temprana para poder clarificar cuáles son las áreas de ingreso de los asuntos a la institución de Procuración de Justicia, Procuradurías o Fiscalías. Y diseñar en este modelo me parece que lo que más ha funcionado en algunas entidades, tenemos ejemplos importantes en los estados como en Baja California, en algunos otros estados también me parece ha sido exitoso el modelo que han instaurado de unidades de atención temprana, Nuevo León también me parece que es un ejemplo positivo, creo que también en PGR se hicieron, algunas cosas se han hecho, algunas cosas que también parece que hay que rescatar, respecto de estas áreas de atención, ¿qué tienen estas áreas de atención? Pues decía yo, clarifican el área de ingreso, tienen un área digamos de análisis y repartición de los asuntos, un área que analiza qué tipo de asuntos están ingresando y los reparte, ya sea al área de justicia alternativa, a un área que determine de manera inmediata el asunto, hay muchos asuntos, muchos ejemplos de esos, en los estados sobre todo, lo tenemos mucho a lo mejor en la federación, pero en los estados, por ejemplo, un robo de un celular que tenemos muchísimo en las empresas de telefonía, pues les piden nada más la copia de que presentaron su denuncia, eso es todo lo que necesitan, pero a nosotros nos representa un asunto que se inicia, sí nos representa un asunto que se inicia y qué vamos a hacer con este asunto, por eso es tan importante esta área, por ejemplo, de determinación inmediata, a lo mejor lo que se requiere y ahí hay una respuesta a la ciudadanía que es lo que necesita, la copia de la denuncia y yo con eso tengo, no necesito más, ni siquiera necesito que echar a andar el aparato de investigación y demás, entonces es un área de determinación pronta, digamos, y por supuesto las áreas correspondientes de investigación, entonces más o menos bajo esto, digamos, se hiciera la propuesta bajo estos conceptos, tratar de homologar o definir un modelo de áreas de determinación temprana o como le queramos llamar, que tenga primero les digo esta claridad en los accesos, por dónde ingresamos, si asuntos, si es un anónimo cómo va a caer aquí, si es una denuncia cómo va a caer, independientemente del tipo de asunto que sea, podamos, digamos, canalizarlos a una misma puerta, una área de filtro, de análisis y filtro que reparte los asuntos a justicia alternativa, al área que determina de manera inmediata y al área de investigación, esencialmente me parece que son los conceptos básicos que debe tener esta área de determinación inmediata, que ayudaría muchísimo, realmente, sobre todo en las entidades federativas, el número de asuntos digamos, menores, es lo que hace una gran carga y digamos, tenemos de repente números que nos asustan muchísimo y si nos ponemos a revisar qué tipo de asuntos son, pues muchas veces son lesiones simples, robos simples, cosas que no van a avanzar y que estamos solamente generando, 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 acumulamos, pero que sí nos desgastan y nos quitan muchísimo tiempo porque mucho del personal de las instituciones de procuración de procuración de justicia están encargados de esos asuntos, ¿por qué? Porque representan un número importante para la institución, hoy por hoy incluso todavía la mayoría de los asuntos son, digamos, la gran mayoría de asuntos están todavía en el marco del sistema anterior y la gran mayoría de los asuntos que están en el marco del sistema anterior son de este tipo de delitos, ¿sí? Y entonces, ¿qué necesitamos? Pues darle una respuesta a la ciudadanía de lo que más le pueda interesar y a lo mejor cuidando el mensaje entender o poco a poco digamos ir explicando la idea que además fue una de las ideas con las que nació ahora, nacieron las discusiones del nuevo sistema también, entender un procedimiento que sepa discriminar asuntos, así digamos de claro, pero saber cómo lo comunicaremos también a la ciudadanía, cómo la ciudadanía tiene que empezar a entender que tenemos nosotros que discriminar asuntos porque es imposible que podamos atender en ningún país del mundo sucede todos completamente los asuntos y llevarlos a un buen puerto, ¿verdad? Tenemos que aprender a discriminar asuntos y entender cuáles son aquellos en los que debemos trabajar mucho en la investigación y concluyo también con algo que me parece importante que también sumaría a la propuesta, el tema de carpetas de investigación incluso digamos nosotros estamos trabajando al menos en Oaxaca empezando a trabajarlo por el simple uso del término, estamos pidiendo dejemos de utilizar el término integrar carpetas porque inmediatamente nuestros ministerios públicos y muchas veces nuestros policías lo entienden o lo asimilan inmediatamente con la averiguación previa como hablamos de integrar y hablamos de carpetas inmediatamente lo hacen inconscientemente aunque entiendan algunas diferencias y demás y pareciera que están hablando de averiguaciones previas entonces una de las cosas que a lo mejor nosotros empezamos por hacer es no estamos desapareciendo la carpeta lo necesitamos por una cuestión de registro por una cuestión de orden necesitamos llevar carpetas pero que entiendan nuestros agentes del ministerio público y también nuestros policías que deben pensar en investigación en cómo se conforma una investigación que hay que agotar una investigación que hay que llevar a cabo actos de investigación que estos actos de investigación por una cuestión que la norma sí nos exige pues deben tener un registro cada uno de estos actos deben tener un registro para la certeza también de la información que se está obteniendo como consecuencia de cada uno de estos actos pero sin hablar de integrar carpetas como tal porque inmediatamente lo están asimilando a lo que era anteriormente la averiguación previa esa sería mi participación muchísimas gracias doy ahora la palabra a Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz secretario académico de Inacidad no se escucha aquí ya un poco más cerca bueno pues saludo a todos y a todas en esta mesa al público y bueno pues agradezco a las instituciones convocantes y a mis compañeros a mis colegas que nos encontramos aquí muchos de ellos pues personas muy queridas para mí de mucho respeto con las que he participado en pues en varias en muchísimas actividades académicas y de profesión jurídica a lo largo de los últimos 12 años de mi vida pues la semana pasada participé en una mesa similar a esta fue en la Universidad Iberoamericana y el tema que se trató fue el nuevo modelo de investigación criminal y ahora bueno el tema que se trata es procuración de justicia y administración de justicia entonces quiero focalizarme al rubro no tanto de la investigación que va a salir de manifiesto por supuesto pero más en el tema procesal y si yo tuviera que reducir a su mínima expresión que es necesario transformar para eficientizar la labor de las fiscalías y procuradorías del país en el proceso es replantearse el modelo operativo el paradigma operativo se sigue todavía trayendo o se sigue ejecutando a la mística a la luz de lo anterior tenemos un nuevo estado de cosas normativas un programa de justicia perfectamente definido desde la constitución por supuesto los instrumentos internacionales la constitución y las leyes que desarrollan en detalle los contenidos constitucionales también en los últimos años el poder judicial de la federación en sus diferentes órganos pues ha venido confeccionando una serie de criterios muchos de ellos creo que abonan realmente a mejorar la práctica otros quizá deberán de replantearse de reevaluarse si realmente son los mejores porque pues quizás obedecen más a la tónica de lo anterior pero bueno tenemos fuentes de derecho que están impulsando esto pero desde el punto de vista operativo sigue muy muy patente en la mente jurídica de quienes intervienen la labor que se hacía en el otro procedimiento penal obviamente hay institutos procesales desde la constitución como el auto de vinculación a proceso la prisión preventiva oficiosa que vamos que lo han incentivado lamentablemente creo que la capacitación va a abonar a que los agentes del ministerio público realmente desarrollen habilidades serias de argumentación de argumentación para que realicen planteamientos concretos puntuales pero no por ello mermados de calidad ante los jueces hoy por hoy me atrevo a decir que en promedio la duración de una audiencia inicial ante un juez de control y lo he visto en monitoreos que me ha tocado realizar con motivo de mi actividad profesional y laboral es un promedio de entre 45 minutos a una hora una audiencia inicial sin litis sin litis es demasiado tiempo con litis pues puede esto durar dos horas tres horas estaba hablando con una jueza que tuvo una audiencia hace algunos días y duró 26 horas la audiencia empezó a las 9 de la mañana de un día y terminó a las 11 de la mañana del día siguiente ¿qué es eso? y por otro lado juicios orales juicios orales que duran media tarde esto nos revela que se ha mal entendido la prueba de los hechos y se sigue con la idea que la prueba de los hechos se produce y se construye con la averiguación previa y no en el juicio y si partimos de ahí partimos mal y esto bueno pues ha llevado a que los agentes del ministerio público pues trabajan incluso hasta el doble porque no solamente le tienen que apostar muchísimo a la investigación sino esmerarse contundentemente en el proceso y creo que el procedimiento penal que nos hemos dado ahora este sistema de justicia está pensado sobre la base de la protección de los derechos humanos con mayor tino pero no generar condiciones que ineficienticen la labor de las instituciones y sus operadores jurídicos sino todo lo contrario porque si las hacemos ineficientes pues la línea la fila de personas que buscan acceder a la justicia será más larga y será más tortuosa y en lugar de que una audiencia pudiera durar 15 minutos sin litis pues dura 45 minutos una hora y en lugar de que un juez sustancie 15 audiencias en una jornada laboral pues sustancia 3 y acaba exhausto y en lugar de que un agente del ministerio público lleve a proceso 3, 4 asuntos por día pues lleva uno y acaba muerto y al rato pues les van a dar cáncer o renuncian o se sienten sumamente frustrados porque realmente hay mucha frustración en la mente de los agentes del ministerio público y la frustración emana por una serie de actitudes o exigencias creo yo quizás me equivoco pero es visión personal pues mal entendidas y se introducen en lo que le he venido llamando la cadena alimenticia jurídica en donde los fiscales hacen lo que les piden los jueces de proceso y los jueces de proceso les exigen para no ver comprometida la validez formal de sus actuaciones y realmente no están convencidos que lo deben de hacer pero ellos protegen sus actos de autoridad ¿por qué? porque se ponen de manera vulnerable a la evaluación de los superiores de los tribunales de alzada que muchos de ellos carecen de una capacitación contundente y clara y resuelven sobre la base y tomando como parámetro de validez el anterior procedimiento y estos a su vez resuelven a lo que eventualmente les van a exigir en el juicio de amparo entonces uno hace lo que el otro le pide pero realmente no porque esté convencido porque simplemente bajo un pragmatismo operativo no quiere ver comprometida su actuación y entonces la argumentación creo que es lo que debe de abonar a purgar lo que vemos en el día a día en las audiencias judiciales agentes del ministerio público que entienden que postular que hacer planteamientos ante un tribunal es realizar la relatoría o síntesis de carpetas de investigación y eso no es participar en audiencias preliminares al juicio sino exponer frugalmente con puntualidad lógica y argumentativa cuáles son las conclusiones que él ha construido porque esas conclusiones no obran ante la lectura de la carpeta la lectura de la carpeta la pueden realizar lo que sea pero lo que no pueden realizar es saber cómo procesó mentalmente ese agente del ministerio público todo ese antecedente para construir un consecuente sólido lógico argumentativamente hablando entonces vemos que piden un control de la detención bajo esta lamentable cifra bueno del 99% de asuntos que vemos con motivo de detenciones flagrantes en un control de detención que en lugar de ser excepción pues es regla en una audiencia inicial en lugar de que la regla sea audiencias iniciales con imputados citados en ejercicio de libertad acatan en citatorio pues tienen que estar evaluando los jueces a posteriori detenciones que quizás muchas de ellas no están apegadas a derecho y que es lo que hacen pues dan lectura al parte informativo del captor y en la vinculación a proceso pues hacen una pequeña síntesis de la denuncia de la querella del informe policial del informe pericial etcétera y ahí lo hallan y los jueces si no lo hacen se lo piden yo cuando voy con fiscales por ejemplo a Guanajuato al foro común y les digo a ver porque no lo trabajamos no maestro si lo hacemos de esa manera nos han resuelto que no pero como es posible si es que nos dicen que no le dimos los datos dar datos no es dar un relato o síntesis de las carpetas dar datos es construir conclusiones y estar preparado que ante la litis que me puede plantear mi colitigante en la réplica yo le voy a decir ah que esto que dije no aparece discúlpeme señoría pero entonces ya la lectura sería a consecuencia del conflicto porque se puso en entredicho que esa información no está creo que eso debe de transformarse porque la consulta es sobre modelo de procuración de justicia que herramientas necesitan los agentes del ministerio público para participar con solvencia en audiencias previas ahora vámonos al juicio el juicio es la centralidad del proceso paradójicamente el esquema está hecho para que el mínimo de asuntos llegue a juicio pero estructuralmente está pensado para que siempre esté ideando mi estrategia de intervención sobre la idea del juicio aún sabiendo que quizás va a haber alta probabilidad de que no llegue al juicio siempre pensando que me voy a ver ante un tribunal de enjuiciamiento exponiendo un alegato de clausura si yo me quiero ver de cierta manera exponiendo un alegato de clausura qué tengo que hacer en el proceso previo al juicio y en la investigación y bueno pues lo que tengo que hacer es identificar cuáles son las fuentes de información que me van a abonar en la investigación al esclarecimiento de los hechos porque la investigación abona al esclarecimiento de los hechos para los justiciables porque el esclarecimiento de los hechos a la mente del juez es con la prueba sujeta a inmediación y contradicción las investigaciones solo sirven o deben de servir que no ha sido así no ha sido entendido para fundar hipótesis expectativas que se pueden o no cumplir en un eventual y futuro juicio en el procedimiento anterior la averiguación previa partía de la idea de que los fiscales realizaban actividad materialmente jurisdiccional hay quienes dicen no nosotros ya teníamos un procedimiento acusatorio la institución ministerial surge desde el porfiriato creo que es menos garantista ese procedimiento que teníamos que los estrictamente inquisitivos que por ejemplo estuvieron como en Chile que hasta el año 2000 y su código procesal del año 2000 y la creación de la ley del ministerio público realmente crearon la institución ministerial y por qué me atrevo a decir eso porque en Chile por ejemplo los jueces de lo criminal en un esquema inquisitivo digamos puro y duro la actividad era formalmente jurisdiccional y los jueces realizaban investigación materialmente administrativa persecución materialmente administrativa y el juzgamiento materialmente jurisdiccional pero tenía la garantía al menos de que era un funcionario un servidor público ajeno al ejecutivo y a los intereses políticos a los que se ha prestado la historia de los procesos penales como mecanismo de control pero en México facultades materialmente jurisdiccionales que es la construcción de la prueba se depositaron en las administraciones públicas federal y local de tal suerte que la averiguación previa era el escenario probatorio la prueba de los hechos penalmente relevantes se realizaba con actividad formalmente administrativa y materialmente jurisdiccional y por eso los fiscales eran cuasi jueces con la fe pública que tenían tenían prueba preconstituida consignaban la averiguación previa y entregaban prueba y con criterios jurisprudenciales que tasaban la valoración y ya de suyo le daban mayor valor bajo el principio de inmediatez y que las primeras declaraciones tenían mayor alcance demostrativo y esto que implicaba que consignada una averiguación previa la evaluación vertical y directa por parte de un juez implicaba ver si había cuerpo del delito y probable responsabilidad en el entendido que el cuerpo del delito era básicamente el delito mismo bajo una nomenclatura de corpus delicti que era el 99% de las exigencias jurídico-procesales de lo que tenía que ser ahí con cero tolerancia a la duda a la parte material y con interpretaciones jurisprudenciales de que la probable responsabilidad tenía que ser algo mayor a la simple posibilidad y cercano a la certeza si un fiscal obtenía resolución favorable en la orden de captura ya tenía el espaldarazo de un juez de proceso donde le reconoció eficacia a esas pruebas que pasaba que en el plazo constitucional ordinario ampliado la defensa tenía que aportar buena evidencia y buenos argumentos para poder aspirar a un auto de término de libertad de no ser así la orden de aprehensión ya reconocida su eficacia con evaluación de las averiguaciones de la averiguación previa se convertía en formal prisión y entonces en la instrucción y en el juicio tenían que aportarse muy pero muy buena evidencia de descargo y muy buenos argumentos en las conclusiones para poder aspirar a una sentencia absolutoria que nos revela esto que los procesos penales en México no eran para aprobar delitos sino para aprobar inocencias porque los delitos se probaban con preprocesos con actividad formalmente administrativa y el que tenía el control de la prueba para los cargos penales tenía el control de todo un agente del ministerio público lo sabía perfectamente que con resolución favorable en un término llevaba prácticamente el asunto a su favor y con esto se aderezan criterios también jurisprudenciales algunos de colegiados otros no en el sentido de que quien hiciera valer una causa de exclusión del delito tenía que acreditarla plenamente si yo invoco una causa de exclusión del delito no tengo que acreditarla sino que tengo que dar un argumento más o menos sólido para poder dubitar razonablemente los cargos porque si me ponen a acreditar las causas de exclusión del delito me ponen a acreditar inocencias y las inocencias no se prueban se prueban los delitos no los no delitos y entonces le dieron procesalmente al nivel pragmático un tratamiento más o menos similar a la materia civil en donde el actor tiene que acreditar los hechos constitutivos de su acción y el demandado el de sus excepciones y defensas y eso es un verdadero absurdo si yo quiero una resolución favorable como fiscal debo de tener claro y transmitir esa idea a los jueces y los jueces a sus alzadas y esto en el juicio de amparo de que los procesos son para aprobar delitos y las investigaciones para crear expectativas como nos lo dice el 16 y el 19 constitucional en sus respectivos párrafos un hecho que la ley señala como delito interpretado auténticamente por el legislador nacional en el párrafo en la fracción tercera del 316 datos que establezcan indicios razonables que permitan suponer que el hecho aconteció una suposición una hipótesis a corroborarse o descartarse con la continuación del proceso y a demostrarse o no en juicio bajo los estándares de duda razonable con eso culminaría y abonaría más tarde otro punto sobre algunas otras figuras bueno muchísimas gracias doy ahora la palabra a Nancy Guadalupe Montes Armendariz quien es experta en mecanismos alternativos de solución de controversias por favor ahí está creo que sí muy buenos días bueno escuchando a cada uno de ustedes hasta ahorita los que han tenido la oportunidad de participar me ha fascinado la idea porque yo he coincidido con puntos muy particulares entre ellos la conciencia generalizada en cuanto a que el reto de estas modificaciones sobre todo en llevar procesos que dignifiquen un sistema de justicia tiene que ver más que nada con las posibilidades de que estas transformaciones se concreticen desde el 2008 se ha dado una lucha y una apertura para que se den las brechas de acceso a la justicia sobre todo a las víctimas y que obviamente los ofensores pues tengan un trato digno dentro de ese proceso sin embargo han existido algunos planteamientos o algunos obstáculos por decirlo así que creo que va específicamente con la cuestión del perfil si ha existido una migración por ejemplo de perfiles de ministerios públicos así como lo comentaban algunos de ustedes es probable que si no se da la sensibilización y una capacitación que desarrolle tanto los recursos humanos personales para el trato directo con las personas es muy difícil que se dé un duelo de ideas en cuanto a los constructos que culturalmente se ha estado implementando o manejando en un sistema de justicia tradicional entonces los resultados ahorita es que llega alguien solicitando un servicio y siguen algunos de los perfiles repitiéndose creo que esto va encaminado más a pegar y a desarrollar herramientas en todos los sujetos procesales sobre todo en quienes están de manera frontal y directa por ejemplo lo que se habla de atención el centro de atención temprana en procuradurías como propuestas pues que esas personas tengan todas las cualidades para brindar un servicio y sobre todo para tener este criterio y esta apertura de intervención de canalización y sobre todo de contención para dar una cuestión muy oportuna en el asunto que cada persona trae ahora lamentablemente la cuestión de la capacitación pues se ha desvirtuado de repente yo me he encontrado en capacitaciones donde lejos de que sea una especialización en ámbitos por ejemplo penales les dan tintes mercantilistas o les dan tintes familiares y eso a mí se me hace algo muy grave porque no está siendo efectivo la especialización ahora si yo hablo de especialización voy a encontrarme entonces que gran parte de los modelos pues no están siendo llevados a cabo sobre todo porque no tiene este sustento cualitativo esa persona creo que una de las propuestas para ser muy muy precisa sería precisamente hacer perfiles de capacitación pero con esa especialización basado en en esas características lo mismo pasa con los policías si yo llevo voy repitiendo esos patrones y no los trabajo no los sensibilizo difícilmente va a tener un alcance esta iniciativa desde el 2008 que ha tratado de transformar un sistema de justicia no se ha logrado por algo no por falta de ganas pero yo creo que no se ha logrado de alguna forma porque los esquemas siguen siendo repetitivos entonces hay que apostar a esta capacitación especializada hay que apostar la sensibilización a todos los sujetos procesales y sobre todo la difusión inclusive a todo lo que es la defensa pública y privada si no se hace un involucramiento difícilmente de manera colaborativa se va a presionar a que se mejoren los perfiles de los ministerios públicos o inclusive del poder judicial hay que hacerlo de manera colaborativa porque el hecho de que todos estemos en la misma sintonía pues va a generar un mejor México como yo creo que es la propuesta en estas mesas ¿no? de qué forma vamos a ir dando herramientas derechos humanos a todos aquellos que intervienen y sobre todo herramientas que trabajen con modelos de justicia restaurativa yo creo que ese es el planteamiento este principal y respetarlo ¿no? básicamente muchas gracias muchísimas gracias ahora doy la palabra a la magistrada María Elena Leguizamo Ferrer del Poder Judicial de la Federación sí muchas gracias doctor Figgs buenos días a todos ustedes yo me planteo aspectos meramente jurídicos la propuesta que señalo en este momento es cómo alcanzar los objetivos del proceso penal cómo se puede lograr que los principios y garantías establecidos en el artículo 20 constitucional se hagan realidad mientras el nuevo sistema le da mayor preferencia a la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos a las salidas alternas y a los procesos abreviados esos principios derechos y garantías difícilmente se pueden realizar porque para ello se requiere llegar a las audiencias de los juicios orales situación que en la práctica solo se llega de manera excepcional es decir lo que importa es la celeridad de los procedimientos y no tanto los objetivos del proceso y esto pone en cuestionamiento al propio sistema procesal acusatorio porque no hay ya la acusación ni juicio y consecuentemente la idea de justicia se diluye es claro que una realidad como la nuestra difícilmente un mayor número de casos puede llegar a los juicios orales de ahí que la preocupación es cómo despresurizar el sistema de justicia penal es un problema tanto del tradicional como del nuevo sistema acusatorio penal de ahí que para que el nuevo sistema esté en condiciones de cumplir su función como se previó en la reforma constitucional del 2008 es necesario adoptar otras medidas que no se limiten solamente a analizar las medidas cautelares y sus implicaciones o de si se aumentan o no los casos de prisión preventiva oficiosa o si se disminuyen los requisitos de la orden de aprehensión sino una reforma de más de fondo primero habrá que adoptar medidas que lleven a una efectiva despresurización del sistema penal distintas a las que actualmente prevé el código nacional de procedimientos penales porque estas siguen manteniendo un sistema penal de antemano sobresaturado habrá que diseñar todo un sistema integral de mecanismos alternativos de solución de controversias que haga un gran número de problemas actualmente penales salgan del ámbito de lo penal y se les dé una solución distinta pero más eficaz como consecuencia de esto el sistema penal habrá que reservarle únicamente los problemas de mayor gravedad es decir los problemas que verdaderamente justifiquen la intervención del sistema de justicia penal y la imposición de una pena solo de esa manera el sistema penal estará en condiciones de cumplir su importante misión de proteger o garantizar la protección de los bienes jurídicos más importantes frente al delito pero para lograr lo anterior habrá que llevar a la realidad una idea añeja pero que recientemente ha sido retomada por el procurador general de la república que consiste en generar un código penal único aplicable para toda la república mexicana ya que el código penal es el principal punto de referencia sobre los alcances y posibilidades de un sistema de justicia penal en este código penal único habrá que pensar en desarrollar en primer lugar la idea de despresurizar la legislación material penal en la medida en que un gran número de figuras delictivas respecto de las cuales el nuevo sistema está propiciando la aplicación de mecanismos alternativos de criterios de oportunidad y de otras salidas alternas deberían salir del código penal para que tengan una atención distinta una vez que se cuenta con el código penal único con esos contenidos reducidos y con penalidades más racionales tendría que rediseñarse en el código nacional de procedimientos penales todo lo relativo a dichos mecanismos o salidas alternas que en su mayoría no sería materia del sistema penal eso sería lo más afectivo para lograr un sistema de justicia penal más funcional en lugar de las distintas reformas que se han hecho y que se están proponiendo en el código nacional de procedimientos penales dejo aquí para una segunda participación muchas gracias muchísimas gracias magistrada damos ahora la palabra a nuestro invitado del extranjero Andrés Arfuch quien es presidente de la asociación argentina de juicios por jurados bueno muchísimas gracias en honor al homenaje a que hablar siete minutos lo voy a cumplir la pregunta que me formularon es si es la prisión preventiva oficiosa la estrategia correcta o no para garantizar los fines del proceso la respuesta contundente es no y lo hablo no como invitado de extranjero sino porque he participado de los procesos de reforma de muchísimos países en mi institución que es el INESIP y la asociación argentina de juicio por jurado no en México porque eso le ha tocado a otros colegas pero si en muchos otros países y por lo que advierto de las exposiciones creo que el sistema mexicano va muy bien están dando los mismos problemas que en toda la región es decir al año de sancionado un código siempre empieza el embate de la contrarreforma contra las medidas cautelares en este sentido México no es la excepción con lo cual no hay nada que temer pero lo que sí creo que México es un actor importante hoy en el concierto mundial es un estado de derecho muy importante tiene una de las economías más grandes del planeta y creo que no puede tener un artículo como el 19 con todo respeto lo digo que es la vulneración de la garantía de inocencia que tiene en el artículo que sigue entonces creo yo que el sistema de la prisión preventiva oficiosa es una ficción y además es un efectismo puro que no va a resolver ninguno de los problemas de los delitos que se pretende resolver con ella lo que sí hace es introducir un elemento profundamente distorsivo dentro de un esquema adversarial dentro de un esquema de el único esquema posible que tolere el estado democrático de derecho entonces yo sencillamente creo que un sistema de prisión preventiva oficiosa es un mensaje del viejo sistema inquisitorial que dice señor usted comete algunos de los delitos que están en ese catálogo eso quiere decir que usted la ley lo presume culpable hasta tanto usted demuestre lo contrario y así operaba el sistema inquisitorial y esto es incompatible en un estado de derecho como tiene México entonces cualquier persona acusada de un homicidio o de un delito con arma de fuego es al revés es la fiscalía que tiene que demostrar más allá de toda duda razonable que existen elementos llamémosle como queramos semiplena prueba o ciertos elementos de prueba que un juez diga en este caso si yo lo voy a coercionar a usted preventivamente pero no creo que funcione al revés como que el juez tiene que ser el que debe ver por excepción si esta persona la libera o no entonces esto del punto de vista teórico yo creo que la única manera de que exista una prisión preventiva en un estado de derecho es si un fiscal la pide nunca un juez puede de oficio o porque la ley se lo dice estos casos todas las personas estarán presas desde el inicio de la investigación por el tipo de delito de la cual se lo acusa más aún creo yo que es inclusive hasta anticonvencional el último apartado que dice que deja hasta una especie de ley penal en blanco donde dice cualquier otro tipo de delito que sea violento con arma de fuego etcétera sin enumerar lo cual resulta que prácticamente casi todo el catálogo de delitos que procesa una agencia judicial como la mexicana o la latinoamericana tendrían casi todos prisión preventiva oficiosa y eso no puede ser y porque además esto desde el punto de vista teórico ahora desde el punto de vista práctico ¿sirve esta norma? no no, no esto ya está comprobado nosotros no vamos a poder regular el mercado de armas de fuego o el mercado de no sé cómo se llama los huachi huachi no sé qué bueno bien etcétera sí, perdón me lo dijeron y me pareció que no pude retener el nombre con una norma como la prisión preventiva eso es una ridiculez nosotros lo que yo sí quiero tirar a la mesa además de esta observación lo digo quizás yo pueda ofender con lo que digo pero en mi facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires hay un aula de las más prestigiosas se llama 123 en honor de la Constitución Mexicana es decir en mi facultad se enseñan tres constituciones la norteamericana la nuestra y la de México entonces es casi como una condición legendaria realmente me dio este dolor ver ese artículo 19 porque es como como antiestructurar al modelo de justicia que ya tiene y que lo alinea México con las naciones más democráticas entonces esto es el punto de vista teórico el punto de vista práctico lo que yo quiero tirar a la mesa eventualmente para después es lo que yo creo que si debe ser porque muchas veces yo no me considero garantista yo despiendo de las garantías constitucionales por supuesto pero creo que el discurso garantista en el continente es un discurso medio a veces tonto que sostiene que los criminales son toda gente pobre desclasada etcétera etcétera que no tiene más recursos que el delito etcétera yo creo que es una visión totalmente new age que le hace daño al sistema judicial porque nosotros y como garantista lo digo no hemos sabido resolver el reclamo ciudadano la gente ciudadana hay que vivir en paz pero los manoduras la ley del orden los que quieren que toda la gente esté presa del inicio mismo del proceso tampoco han conseguido nada en términos de seguridad urbana todo lo contrario cada vez son más altas la cuestión entonces estamos en un círculo vicioso y nosotros siempre decimos que en los modelos de tercera y cuarta generación de reformas tienen que ser garantías y eficacia yo estoy aquí la me ha invitado para hablar de eficacia porque yo como cualquier otra persona no importa el signo político queremos que los delitos en la medida de lo posible no se cometan o en gran medida prevenirlos y creo que para eso hay otras herramientas hoy están en discusión pero que necesitan de un modelo adversarial coherente como son el concepto de persecución penal estratégica que nosotros hemos aprendido de una persona que ustedes quizás conocen muy bien que es el profesor Alberto Binder que él precisamente hoy está luchando en toda América Latina para lograr incorporar estos conceptos que por ejemplo los huachicoleros hay que entender que ellos no son los únicos que cometen este delito están quienes transportan el hidrocarburo robado está el capitalista que financia eso son distintos estamentos dentro de una empresa hay que mirarlo con la lógica del mercado y después el ministerio público decidirá a dónde interviene presidiendo los huachicoleros no tenemos que quizás como se hizo en Argentina a los que robaban autos a los que camioneros que transportaban las piezas robadas era el cuarto estamento con prisión preventiva no se le sacó el carnet de conducir no se transportaron las piezas se vino abajo el sistema entero sin violentar los derechos individuales de las personas pero con suma eficacia en la intervención sobre el delito y yo les digo que todos los delitos prácticamente todos hasta la violencia de género todos tienen esta lógica estructural que requiere de un ministerio público que analice el fenómeno delictivo y sepa después dónde tiene que intervenir pero para eso necesita una norma coherente y necesita entonces que por ejemplo el día que el ministerio público decida no en este caso particular tengo que intervenir con prisión preventiva bueno precisamente entonces allí si la solicitará muchas gracias muchísimas gracias bueno está claro que hay que trabajar mucho para que en la universidad de buenos aires haya ahora una aula que diga artículos 19 y 20 de la constitución mexicana porque se han vuelto un referente son admirables bueno muchísimas gracias muy bien doy ahora la palabra a alonso gonzález villalobos quien es consultor en temas de procuración y justicia penal sector muchas gracias a las instituciones convocantes se escucha bueno este yo quisiera puntualizar con el con el ánimo de construir a los propósitos de la consulta puntualizar algunas ideas específicas que me parece que son esenciales para que algunas de las propuestas con las que más coincido que han sido ya formuladas por algunos compañeros de la mesa lleguen a buen puerto primera idea sostenida por jorge arturo y luego puntualizada por fernando andrés perdón por supuesto que es un contrasentido desde el punto de vista teórico pero también práctica práctico mantener un catálogo de prisión preventiva oficiosa y porque es un contrasentido práctico porque lo que genera son incentivos hacia la falta de operación de parte de las fiscalías es un subsidio a la a optar por la flagrancia y a optar por la tortura y optar por la trampa optar por la por el por el cohecho en lugar de incentivar el desarrollo de buenas capacidades pero para que podamos deshacernos de la lista de prisión preventiva oficiosa insisto no voy a entrar al debate porque estoy plenamente convencido de que es insostenible desde cualquier punto de vista técnico jurídico que hace falta entonces para ayudarle a nuestros fiscales a que sean mejores fiscales y que puedan entender la lógica estructural a la que se refería Jorge Arturo y que por tanto puedan operar bajo unas dimensiones que se correspondan con los modelos adversariales y no con el modelo inquisitivo le falta ayuda a los fiscales le falta ayuda no solamente desde la óptica que señalaba la maestra Adriana y alguien más apuntaló la idea por acá del triángulo entre peritos investigadores y fiscales sino que le falta una ayuda esencial que parece que en el discurso del gobierno federal nadie quiere entrarle que es la unidad de medidas cautelares es verdaderamente increíble que el gobierno federal de la república en junio de 2017 carezca de una humeca sin la unidad de medidas cautelares por supuesto que la fiscalía no podrá argumentar como lo señalaba Jorge Arturo las buenas razones por las cuales resulta esencial la aplicación de una medida cautelar de alto impacto como es la presión preventiva sin esa información estratégica entonces el fiscal no puede desempeñarse estratégicamente en una audiencia de cautelares luego entonces como el juez no puede resolver porque no hay una petición adecuada como lo señala del magistrado de Valvera la solución fácil es quitémosle el trabajo al juez y quitémosle el trabajo al fiscal y que la ley diga quienes van a la cárcel me parece que esta es una solución que no solamente es contraria a todo estándar de hecho internacional sino que además va a mantener el estatus quo de la ineficacia permanente se dirá quizás ante ello es que estamos en un momento de excepción yo creo que tenemos 200 años en un momento de excepción desde que nos independizamos estamos en un momento de excepción o asumimos de una y buena vez por todas que tenemos que poner las condiciones para que nuestras fiscalías funcionen o seguiremos aquí en 8 15 o 30 años pensando en nuevas excepciones a las nuevas realidades por eso con todo respeto discrepo de la afirmación del diputado Camacho de que si hace 8 años había condiciones ahora hay más condiciones yo diría hombre si la situación de violencia está ahí pero la solución no está en seguir dándole paliativos a la fiscalía la solución está en fortalecer las fiscalías y un elemento esencial que le compete a la federación y a los delitos de alto impacto como los que se señalan en los medios es el apoyo a través de unidades de medidas cautelares eficientes y que se necesita propuesta puntual que se necesita bueno una unidad de medidas cautelares o unidades de medidas cautelares no solamente a nivel federal sino también en aquellos estados que están operando deficientemente o inclusive en aquellos estados que todavía no la tienen entiendo que por ejemplo Aguascalientes y algún y creo que Baja California Sur o no sé qué otro estado todavía no lo tienen ¿no? y en muchos de otros está funcionando inadecuadamente bueno ¿qué hace falta? hace falta meterle dinero asignación presupuestaria real desde el presupuesto de la federación para los siguientes propósitos personal de primer nivel que los egresados de las mejores universidades de este país vean en las Zumecas un lugar en donde se puede y se debe trabajar con buenos sueldos con servicio profesional de carrera que le dé incentivos que le dé oportunidades de desarrollarse hacia el futuro garantía de estabilidad independencia de los cuerpos policiales yo he discutido mucho con Alex Mango este tema independencia absoluta de los cuerpos de policía independencia absoluta de la información perdón se crecía absoluta de la información que recaba las unidades de medidas cautelares es decir generar condiciones de infraestructura física tecnológica y humana que haga que estas unidades de medidas cautelares se conviertan en el punto toque de quiebre para que la fiscalía pueda en audiencia gestionar adecuadamente y los que tienen que estar en prisión preventiva no oficiosa perdón prisión preventiva estén pero por decisión como bien lo dice el señor diputado por decisión del juez no porque la ley se lo imponga más allá de que la corte interamericana la comisión perdón el comité de derechos humanos de la ONU y el tribunal europeo en insistentes ocasiones han condenado el establecimiento de categorías como la prisión oficiosa y el momento es ya si hay buenas razones porque el arraigo no sirve para eliminarlo hay muchas mejores razones para eliminar la oficiosa porque no sirve no hay datos que señalen que por la prisión oficiosa se haya disminuido la violencia y por otro lado si hay datos concretos que señalan que por la prisión oficiosa el desempeño en audiencia de la fiscalía y de la policía se ha ido a los suelos y esto me conecta al segundo tema concreto que quisiera proponer Héctor si me lo permites y dejaría el tercer comentario para si hay oportunidad de una siguiente siguiente ronda y tiene que ver con la realidad de nuestros ministerios públicos y policías ya Javier lo abordaba por acá también Jorge por supuesto cómo le hacemos para que los ministerios públicos se desempeñen de mejor manera en audiencias no solamente en la inicial en primer término sugerencia concreta quitemos del código procesal penal el nacional todas las disposiciones que formalizan la investigación y mandemos todas esas disposiciones a protocolos operativos bien pensados estamos en un proyecto de construcción de justicia de procuración de justicia pensemos en protocolos operativos bien bien estructurados para que se desempeñe no el ministerio público sino las policías bien lo señaló el señor diputado y otros más en el ejercicio de la investigación y convirtamos entonces a los ministerios públicos en verdaderos abogados litigantes queremos abogados que vayan a audiencia y sean capaces de argumentar en contra de los mejores litigantes de este país bueno pongámosles condiciones no les obliguemos a investigar como si fueran simple simples y sencillos y lo digo con el mayor de los respetos referentes de policía de películas de la época dorada de este país no queremos buenos ministerios públicos entonces asumamos que son litigantes esos son los ministerios públicos para que eso funcione tenemos que generar protocolos específicos de actuación que claramente señalan que el ministerio público dirige a la distancia desde el punto de vista jurídico y no operativo la investigación y generemos mecanismos eficaces de intercomunicación con las policías e intraprocesales entre los ministerios públicos hoy día que sucede y esta es una segunda propuesta para el protocolo hoy día una porción de las procuradurías se ocupa de una porción de la investigación otra porción de las procuradurías se ocupa de litigar los hallazgos o más bien de leer las carpetas de investigación en audiencia inicial otra porción de la investigación se dedica a leer los hallazgos posteriores cuando los hay en etapa intermedia y otra porción de la fiscalía se dedica a litigar los casos cuando se llega a audiencia de juicio ¿qué sucede entonces? que hay una desconexión una falta de conexión estratégica y si el sistema adversarial requiere algo es estrategia de teoría del caso desde el día uno pensando en juicio si eso es así el primer fiscal tiene que ser capaz de comunicarse con el último fiscal si no el caso se va a ir por los suelos y entonces si van a estar en la calle los que tendrían que estar encerrados pero no por culpa de las del sistema sino por culpa de una falta de planeación en el ejercicio estratégico de la procuración de justicia nos ha ocurrido con eso concluyo en un estudio que hicimos el año pasado documentamos a manos llenas como la enorme o inmensa cantidad de policías de ministerios públicos federales y estatales se quejaban de los policías que llegaban a audiencias sin saber qué hacer y a la inversa policías que se quejaban de sus ministerios públicos porque jamás habían platicado con ellos antes de la audiencia ¿cuál es el resultado? pues que el juez no puede hacer lo que el fiscal no prueba si queremos volver a que el sistema haga sin pasar por decisiones jurisdiccionales pues entonces estamos perdiendo el tiempo en esta consulta mejor regresémonos a Carlos V y a la Santa Inquisición muchas muchas gracias Alonso bien ahora doy la palabra a Andrés Marcelo Díaz Fernández investigador de Fundar Andrés ¿qué tal? muchas gracias bueno brevemente también por por cuestiones de tiempo algunos un par de de comentarios primero con relación al control judicial sobre algunas actuaciones del ministerio público en específico cuestiones que tienen que ver con las violaciones de derechos humanos el día de ayer se promulgó finalmente la ley contra la tortura la ley general ya va a ser una ley que se va a aplicar en todos los estados entidades federativas y en la federación y aquí me parece importante señalar lo que algunos jueces y juezas en algunos estados alguna vez han comentado con relación a la tortura que es un papel en el que parece que están investigando que se convierten en jueces investigadores esto obviamente no está para nada sustentado en el nuevo sistema de justicia penal y no se debe de pensar que una obligación internacional como la es la denuncia y dar vista al ministerio público para una investigación sobre un delito de tortura se convierte en una investigación criminal propiamente es digamos una parte que tiene que ver con el propio procedimiento judicial en donde se está advirtiendo y así lo dice esta nueva ley se advierte la posible comisión de un delito de tortura y por lo tanto se deben de excluir pruebas y en su caso si avanzan estas pruebas ya se tendría que llegar a una nulidad pero si es importante señalarlo porque esto es un reto también para la procuración de justicia ya que como bien se ha dicho en muchas ocasiones pues quien a veces es el que tortura es quien también investiga y es quien también en ese caso tendría que dar seguimiento a la vista que le dio el poder judicial pero es importante aquí estos controles los controles judiciales sobre los derechos humanos que no hay que limitarlos únicamente al juicio de amparo y esto también se relaciona con algunos de los temas que se han planteado aquí desde las preguntas sobre cómo podría funcionar un buen juicio de amparo cuando se tiene este sistema judicial sobre todo con el retraso que muchas veces implica por la propia naturaleza del juicio de amparo para investigaciones o para ya la consecución del procedimiento judicial a veces se ve esta dificultad de poder seguir muy diligentemente y fluidamente en un proceso porque ya se está en un amparo en este caso es ahí donde las autoridades con lo que ya sabemos del control difuso que tienen el control que tienen que hacer de derechos humanos tendrían que actuar sin esperarse al juicio de amparo necesariamente aquí el actuar ministerial debe ser obviamente apegado al derecho y además puntualizar que esta advertencia de que existe una tortura no necesariamente significa investigar sino excluir algunas pruebas en el proceso judicial con el arraigo supongo que quizá hablaron algo al respecto y bueno no es para discutir la figura del arraigo en sí pero eso también presupone muchas complicaciones en un grupo de trabajo comentábamos también como el arraigo presupone por como está redactada la ley que no exista básicamente una garantía de audiencia para la persona que está arraigada y entonces el amparo tampoco sirve porque se retrasa mucho más de los 40 días u 80 que se puede determinar o que puede durar el tiempo de arraigo terminan sobre siguiéndose los juicios de amparo pero no existe ese control judicial eso lo tendría que hacer la propia procuración de justicia pero también se tendría que garantizar esta audiencia este derecho de audiencia ante los jueces es digamos ese diálogo el cual supongo que es más bien lo que entiendo de la mesa la procuración y la administración de justicia en ese continuo diálogo ahora los que representa también el reto para la procuración y la administración de justicia si nos vamos a estadísticas que ha sacado el Inegi en los años recientes habría que ver también cómo va a terminar el de este año ya habiéndose implementado el nuevo sistema de justicia penal solamente el 8% de los delitos que acontecen en el país son denunciados o bien habiendo sido denunciados tienen algún tipo de investigación criminal el 8% y además estamos hablando de que existe una saturación del sistema de justicia ya en México tanto desde la procuración y en la administración de justicia están saturados los sistemas ¿qué sucede aquí? y bueno aquí quisiera poner quizá una piedrita quizá valga o no la pena pero para mí sí tiene una relación con los aspectos fundacionales del sistema de justicia y es que desde ahí el sistema de justicia no sé si también tenemos que ver esto como la justicia de las justicias porque en México hay varias justicias claro que no se hace mucha referencia a estas justicias me refiero al pluralismo jurídico que tenemos también en el artículo segundo constitucional y todas las formas de procurar justicia finalmente lo que nos tenemos que basar es que exista un respeto a los derechos de las personas y que quien haya cometido algún delito quien haya cometido alguna falta pueda ser también responsabilizado por ello y sancionado de acuerdo a ello si el sistema de justicia está ya saturado y por eso muchas de las personas no presentan una denuncia por eso muchas personas además de la amenaza que tienen para presentar una denuncia no consiguen una buena justicia o son revictimizadas en la procuración o en la administración de justicia hay que también hacerle caso a las justicias que ya medio funcionan en algunas partes me refiero también a las justicias indígenas probablemente no a lo que traigo a colación esto es que la justicia digamos le podríamos decir la justicia positiva del Estado mexicano debe de considerar también para su propio salvamento que existen otras justicias donde se pueden también derivar algunos de los delitos se pueden derivar algunos de los procesos ¿cuál es el techo de esto? porque se podría decir bueno pues es que entonces se daría como entrada a la libre vamos por la libre y entonces cada comunidad va a elegir cómo lo va a fundamentar ya existen algunos criterios el techo básico son los derechos humanos es el techo básico si ya se presenta una audiencia con un nombre específico eso es materia de la justicia del sistema positivo mexicano pero si un ministerio público está iniciando una carpeta de investigación o si un juez ya le da entrada a una carpeta de investigación e inicia un proceso penal y se advierte o es competencia de una comunidad indígena por ejemplo no tendría que haber ningún problema para declinar esa competencia en favor de una justicia indígena eso haría en un sentido que exista menos saturación y que también en algunos delitos se pueda juzgar con mejor apego al contexto y con el contexto también lo relaciono con las medidas cautelares ahorita me refiero rápidamente a eso claro pareciera utópico pero también así como acaban de decir se necesita ya o sea si no nunca lo vamos a hacer la justicia está saturada y no hay respeto a los a las formas de justicia alternativas pero que no son necesariamente las que considera el sistema positivo mexicano los pueblos indígenas son un ejemplo de cómo se pueden juzgar algunos delitos cómo se pueden procesar y cómo sobre todo se pueden salvaguardar derechos de las víctimas sobre todo cuestiones de reparación que son también prácticas que en algún momento también se podrían replicar del sistema positivo mexicano claro a veces esto sonaría muy raro porque no me imagino actualmente a un juez o jueza replicando a un juez indígena pareciera también que existían algunas cuestiones también de clase de discriminación etcétera o decir bueno es que no fue una persona estudiada pero sí hay una resolución específica para casos de delitos otras justicias que pueden ser también ayudantes o auxiliares también de este sistema grande de justicia son las que pueden ocurrir justamente en universidades pueden ocurrir justamente en centros de trabajo o incluso en comunidades en barrios etcétera donde puedan derimirse algunos aspectos el otro gran tope además de los derechos humanos y el gran tope de complicación y de obstáculo para ello representa obviamente los delitos de alto impacto los delitos graves los delitos de mucho riesgo cómo se podría hacer un proceso cómo se podría hacer una investigación criminal para por ejemplo delitos del narcotráfico bueno ante la ausencia en muchas partes en el Estado mexicano de estas políticas de seguridad han sido las propias comunidades las que han tenido que salir al respecto a defenderse y eso ya está pasando es algo que ya está sucediendo que no lo estemos usualmente mirando es otra cosa pero en Guerrero o incluso en Nayarit ya existen o quizá en Chiapas también ya existen algunos ejemplos de cómo se puede ir combatiendo algunos delitos de alto impacto claro si lo vemos podríamos se podría caricaturizar muy fácilmente esta imagen como un pueblo indígena va a defenderse de un cártel de drogas etcétera pero hay que ir planteando esa necesidad una insisto por la saturación del sistema y que representa la no satisfacción y no resolución de los delitos otro porque también existen conocimientos más adecuados y contextuales de qué sucede en cada región cosa que a veces no se tiene desde los modelos de procuración de justicia ya se consideran en algunas leyes y en algunas partes unidades de contexto en la subprocuraduría de derechos humanos en las unidades de en la fiscalía de búsqueda de personas desaparecidas en las unidades de tortura se han considerado algunas unidades de contexto pero esas unidades de contexto deben de tener más referencia con la gente que está viviendo la situación in situ y obviamente que existe una deuda histórica por parte del Estado mexicano frente a otras formas de concebir cómo regulamos nuestras conductas puede ser utópico lo sé pero creo que hasta la utopía se podría disminuir cuando existen disminuciones concretas de desigualdad en este país y finalmente esto lo relaciona decía con las medidas cautelares porque bueno aunque me salí un poco con las otras justicias las otras justicias también son ejemplos de cómo se puede reparar los daños y cómo se pueden también incorporar algunas de sus buenas prácticas para que tengan una satisfacción tanto la víctima y que la falta pueda ser procesada de una mejor manera por ejemplo la educación o a veces lo que hemos entendido como un trabajo forzado en unas comunidades indígenas el trabajo es más bien educativo y el trabajo es más bien comunitario no siempre los lentes de una cultura lo tenemos que ver para todas las demás culturas insisto los techos finalmente son los derechos humanos la garantía de los derechos humanos en este país y obviamente que todas estas decisiones tendrían que también tener un control constitucional de derechos humanos pero bueno por ahí dejo muchísimas gracias Andrés Carlos Ríos consultor en derechos humanos y justicia Carlos no tienes que no tienes que presionar ya ok o sea no es un botón es más bien para que no se oiga el botón ah o sea si le empujo no se oiga exacto es al revés es como el sistema penal es muy contraintuitivo bueno yo quiero agradecer primero al instituto la invitación y la convocatoria para este foro muchas gracias y bueno yo creo que empezaría diciendo que la prisión preventiva la prisión preventiva oficiosa si sirve 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 para similar el gran el gran incentivo a quienes están defendiendo ahora ya el catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa pues eso es lo que se busca la prisión preventiva pues lo que permite hacer es precisamente patear el bote de las buenas investigaciones porque lo que hagamos con el sistema de justicia lo que se requiere es una investigación sólida cualquier cosa que se haga con el sistema de justicia inquisitivo adversarial acusatorio mixto lo que ustedes quieran el gran talón de aquí desde la justicia mexicana es que no hay investigación no opera con información y eso es el gran déficit si podemos tener a los más grandes litigantes del proceso empresarial como interrogar testigos como si no tenemos información si no se puede vertir información sobre para la toma de decisiones pues ningún sistema de justicia si sea el mejor diseñado normativamente pues va a funcionar para nada siempre vamos a tener el mismo obstáculo y esto pues lo relaciono justamente con ausencia de información para las investigaciones pero también ausencia de información objetiva de cómo está funcionando el sistema no lo sabemos en realidad la información que hoy por hoy se está utilizando para decir si vamos a aumentar el catálogo de delitos graves viene de entidades que generan información precisamente con un interés diferente al de consolidar un sistema de justicia democrático la verdad sea dicha si sería imprescindible yo recuerdo lo discutimos con César cuando los primeros años de la reforma una entidad que fuese objetiva y que generara información sobre cómo funciona el sistema cómo funcionan las salidas alternas por ejemplo habría que preguntarnos cómo está operando el procedimiento abreviado yo realmente tengo terror de ver cómo se está haciendo lo que anecdóticamente escuchamos son estos casos que ocurren por ejemplo en algunos estados del norte en que se dio un procedimiento abreviado en el que el imputado lo condenaron a cadena perpetua entonces ¿qué clase de arreglo fue ese? o sea que si me vas a condenar a cadena perpetua por lo menos moléstate en condenarme en un juicio oral ¿qué tipo de decisiones se están adoptando en la solución de salidas alternativas de salidas anticipadas de conducción de juicio eso es absolutamente necesario para la toma de decisiones exactas sobre el sistema de justicia creo que eso es clave César antinadamente decía pues hay que sí esperar a que empiece a operar el sistema para empezar a hacer los ajustes y yo absolutamente aplaudo esa idea pero el tema es que por ejemplo en el caso de prisión preventiva oficiosa pues ni siquiera está operando el sistema lo decía Alonso no tenemos una unidad de medidas cautelares federal que se encargue precisamente de eso de proporcionar información a las partes en el proceso respecto de qué decisión se tiene que adoptar en una audiencia inicial respecto de qué medida cautelar se va a imponer eso creo que sería importantísimo tenerlo y sobre todo si no queremos que haya fugas que haya una afectación al proceso o afectación a víctimas pues tendría que haber una unidad de supervisión de medidas cautelares a nivel federal que se hiciera cargo de los imputados que están bajo una medida cautelar distinta a la prisión preventiva y todo eso hoy por hoy no existe o sea lo que estamos viendo de hecho es una defensa del gobierno federal de medidas estridentes como la prisión preventiva oficiosa que es muy capitalizable políticamente si a uno le dicen hombre es una laguna del nuevo sistema de justicia penal el que la aportación de arma no sea delito grave pues uno si no conoce estos temas pues dice pues claro intuitivamente te diría hay que apretar el botón de la prisión preventiva oficiosa para que esto se termine pero pues la verdad es que son falsas salidas y si creo que sería imprescindible para que realmente sea potable este sistema que tengamos una entidad que genere información confiable así como la oficina del presupuesto de Estados Unidos ayer les dijo pues a ver esta propuesta tuya va a costar 22 millones de personas sin seguro pues así tendríamos que tener una en México para la implementación del sistema de justicia penal que fuera una entidad que generara información objetiva y no partidista respecto de cómo funciona el sistema de justicia eso creo que es clave porque si no vamos a estar así en dimes y diretes y explotando la simulación que eso es lo que estamos realmente viendo con esta idea de ampliar el sistema de delitos de prisión preventiva oficiosa que ciertamente es una garrapata del sistema de la constitución gracias muchísimas gracias bien cerramos esta primera ronda con la participación del profesor Francisco Jiménez Reynoso profesor investigador del centro universitario de ciencias sociales y humanidades de la universidad de guadalajara en cuanto termine su presentación vamos a hacer un pequeño receso y vamos a regresar después a abrir algún algún debate yo tengo alguna idea de por dónde podríamos empezar a tocar temas quizás se van a quedar muchos en el en el tintero pero bueno la idea no es exhaustividad sino estímulo para las ideas y para los informes que habrá que presentar profesor gracias gracias por la invitación gracias por la presentación don Héctor amigos amigos todos preocupado también como millones de mexicanos por la situación que atravesamos en relación a la administración y procuración de justicia traigo aquí para poner la mesa lo que considero es la problemática de la entrada del nuevo sistema de justicia basándome principalmente en algunas encuestadoras a nivel nacional como es la INCO México Unido contra la Delincuencia el INEGI entre otras lo que he estado captando no sé si estén de acuerdo conmigo es que hay una desconfianza social hacia las instituciones relacionadas ya con la entrada del nuevo sistema en términos generales percibo también que la ciudadanía en términos generales está considerando que hay más impunidad más impunidad a consecuencia de estos dos factores que son muy importantes al menos en el estado de Jalisco entre otros me he percatado se están ya multiplicando los actos de justicia por propia mano lo que coloquialmente llaman linchamientos en el estado de Jalisco en los últimos tres meses ya tenemos un estado conservador tranquilo no violento bueno en los últimos tres meses hemos tenido alrededor de seis linchamientos de la gente contra ladrones principalmente ojo atención lo que hay que poner mucha atención es en que las autoridades sistemáticamente los están negando ellos dicen que no son linchamientos que es cualquier otra cosa pero no linchamientos no actos de justicia por propia mano pero son verdades publicadas quiero decir con esto que los periodistas llegan a la escena donde se llevan a cabo estos actos de justicia por propia mano donde matan incluso a los delincuentes y los reporteros si encuentran testigos cuando las autoridades no los encuentran ellos dicen no llegamos a la escena del crimen nunca vimos a a ningún delincuente las autoridades entre lo que es el fiscal general y los comisarios de seguridad ellos se ponen de acuerdo inmediatamente para decir que no fue un linchamiento que no hay testigos que no hay soporte para sostener que se trata de un linchamiento esto es una una preocupación fuerte porque como la ciudadanía percibe que hay una puerta giratoria con este nuevo sistema en casos de delincuentes que han entrado a la cárcel en menos de seis meses 11 ocasiones y las mismas ocasiones salen de la cárcel sin ningún problema a men de que la ciudadanía desconoce el nuevo sistema no se invirtió lo suficiente en publicidad para que la en información para que la ciudadanía conozca las bondades las bondades que tiene el nuevo sistema y que no todo no todo debe ser cárcel no todo es cárcel ya sin embargo bueno pues algunas autoridades ya están tratando de venderlo como decían hace unos momentos venderla la idea de que hay que mantenerlos en la cárcel yo no sé cómo le van a hacer también porque en Jalisco la cárcel es para tres mil personas cuando hay más de seis mil entonces las autoridades dicen vamos deteniéndolos a los delincuentes para bajar el ánimo de la gente que hay los linchamientos que se están dando y con eso entonces tratan de comprar tiempo como dicen por ahí patear el bote darle largas al asunto mientras salen porque ya les queda un año de administración es muy cierto lo que dice mi compañero Alonso González en relación a la autonomía e independencia es muy grave lo que sucede en algunas entidades mi entidad no es la excepción tanto el fiscal como los comisionados en los municipios el fiscal general fiscal central fiscal en derechos humanos fiscal en reinserción todos ellos y comisarios todos ellos son designados políticamente en ocasiones sin tener el mínimo mérito de haber tenido un estudio básico siquiera en materia de seguridad es suficiente con que sean amigos del gobernador para ser designados eso es suficiente y eso trae como consecuencia que son empleados del poder ejecutivo que no conocen la materia y que está en sus manos el cambio del sistema en este momento entonces es muy grave qué propuestas traigo a esta mesa bueno yo creo que es el tiempo para hacer un corte de caja y hacer una depuración en cuanto a los operadores una evaluación para ver quiénes si funcionan quiénes cubren el perfil y quiénes no y hacer una una limpia en cuanto a operadores del nuevo sistema emprender una cruzada nacional de información sobre el sistema de justicia en México para que la ciudadanía verdaderamente comprenda en qué consiste la falta de capacitación según los números y las estadísticas en lo que son primeros respondientes trae como consecuencia la evasión del cumplimiento del deber de los policías y debemos buscar cómo si hagan su trabajo ellos están diciendo no mejor arréglense concilien cuando hay delitos que en ocasiones son graves supónganse de acuerdo porque no quieren trabajar ¿por qué? porque no están capacitados no están preparados por lo tanto también considero se debe hacer un protocolo de actuación homologada en todo el país para primeros respondientes no se debe escatimar en los recursos hacia los primeros respondientes en ocasiones les dicen hay que sacar 300 hojas para integrarlos a la carpeta de investigación ¿sí? ¿dónde está la copiadora? no, no sé el dinero para sacar las copias no, no hay dinero ese es tu problema o sea, sácalos de tu bolsa eso está sucediendo en algunos lugares apego al servicio profesional de carrera eso es muy cierto hay que reforzarlo la política todavía está introducida desgraciadamente en lo que es la seguridad y mientras no haya independencia y autonomía en la fiscalía y en las comisarías y se respete el servicio profesional de carrera así como el concepto de meritocracia no vamos a avanzar hay desaliento por muchos policías que son buenos que tienen méritos pero que ven como son atropellados sus derechos y su trabajo en ocasiones por designaciones de dedazo o políticas que tienen que ver con colores partidistas y en la mayoría de los casos por cuotas y en ocasiones hasta ventas de magistraturas o plazas en materia de seguridad que es lo que también se da desgraciadamente en cuanto a las reformas legales pues sí hay algunas que intentan evitar la puerta giratoria se habla el gobierno del estado ya tiene previsto una propuesta que tiene que ver con la reincidencia pero también por reiteración de delitos cuando una persona si bien sabemos que para que se considere reincidencia tiene que haber una sentencia pero si entra y sale entra y sale hace uso de la puerta giratoria en 10 40 ocasiones hay algunas personas que llegan a cometer delitos en un año y entran y sale la gente se cansa se harta y llega a cometer linchamientos entonces debería también probablemente dar un tratamiento especial a aquellos presuntos delincuentes que cometen reiteración de delitos por reiteración de los mismos aunque no se han sentenciado para ver cómo se va a atender no se trata nada más de meter gente a la cárcel dónde los vamos a meter sino se trata de resolver el problema de fondo en legítima defensa sobre el mismo tema ya hay iniciativas en el estado de Jalisco porque en ocasiones la víctima pasa a ser victimario por defender su patrimonio por defender su hogar o a los suyos entonces también en esa defensa pues en ocasiones el delincuente el verdadero delincuente se va a la calle y la persona que se metieron a robar a su casa esa se va a la cárcel por haber defendido su patrimonio su hogar y a los suyos y efectivamente pues ya se está tratando ese tema de la aportación de armas de fuego ya que algunos dicen que no hay precisión y bueno dejo aquí estas consideraciones con la finalidad de ir generando ideas y propuestas concretas señor muchísimas gracias profesor Jiménez gracias por ver el video